Muy buenos días. Muy buenos días, estimados, público presente, autoridades presentes, que se lo han dicho el día de hoy. Muy gentiles al público que está presente en estos espacios de venideración y nuevos conocimientos. Justamente en estos espacios son donde se democratiza el conocimiento y donde las nuevas geografías del saber de nace nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema de coyuntura muy importante y muy clave en el tema de la economía nacional e internacional que implica justamente el tema de cuáles son las perspectivas del industrio petrolero en la actualidad y por otro lado vamos a tocar fotos claves y estratégicos de la economía nacional. Justamente este gran espacio académico está siendo organizado por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Ecuador, el Frente Energético Petrolero, Jóvenes de Nación de Ecuador y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es por ello que se da por inaugurado este gran proyecto para nosotros como estudiantes y también como activistas de temas académicos es muy importante colaborar en estos espacios que justamente fomentan la crítica pero propositiva. Siempre cuando criticamos tenemos que darle una alterativa, tenemos que darle una crítica que genera un valor agregado para la sociedad civil. Y justamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, es un ejercicio democrático de participación ciudadana y sobre todo de liberación sobre estos temas tan importantes y de cultura en este momento. Siendo por ello también vale la pena generar un preámbulo, justamente los temas petroleros para el Ecuador han sido temas siempre controversiales, ya sea porque han generado créditos económicos para el país, pero por otro lado está el tema de su administración y por otro lado está el tema de derechos de la naturaleza que generalmente en estos últimos años han sido temas de cultura que han estado en antagonismo, ¿no es cierto? Entonces esos temas también los vamos a discutir el día de hoy en varios paneles, ¿sí? Entonces todos son bienvenidos a participar. Por otro lado vamos a dar paso ya a la bienvenida que está a cargo del doctor, el señor honorable Pedro Páez, director del Instituto de Investigaciones Económicas y ex superintendente de la superintendencia del Poder del Corte del Mercado. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, la presencia del rector, la presencia de Reynaldo, de todos los compañeros, de los trabajadores de CEP de Ecuador, la presencia de los compañeros jóvenes de UNASUR, la presencia del compañero dirigente de la Compañera, la presencia de la compañera dirigente de la Federación Nacional de Periodistas. Esto va marcando uno de los propósitos, el cumplimiento de los propósitos de este lanzamiento del Instituto de Investigaciones Económicas de convertirse en un puente entre la comunidad universitaria y la comunidad nacional. El tema más importante es lograr que la universidad ecuatoriana, luego de un esfuerzo tan gigantesco, sin precedentes, creo yo, como el que se ha hecho en los últimos años, universidad pública, universidad privada, y becas, infraestructura, programas prometidos, todo eso de ahí no sirve de nada si no nos volvemos relevantes para el país. Todo ese esfuerzo, toda esa inversión de recursos materiales y humanos, ¿no es cierto?, no tendría ningún sentido si no logramos atender, estar sensibles y atender esas necesidades de la gente de base. Eso es lo que decía hace un momentito, Doni, ¿no es cierto?, el poder tener un criterio, pero un criterio informado, un criterio riguroso, responsable, y precisamente eso es lo que estamos construyendo en este lugar. Estudie las cosas y plantee soluciones que critiquen, pero con razones firmes, argumentos sólidos, no solamente desde la descolta, no solamente desde el hígado, no solamente desde el odio, y no siempre orientados, ¿no es cierto?, a cómo ponemos el hombro para sacar el país adelante. Hay docenas y docenas y docenas de conferencias grabadas en nuestra página web. Todavía tenemos la página web, todavía estamos en Facebook. Ya mismo sale la página web. Lo tenemos ahí, son una veintena de eventos, cada uno de ellos con varios días, varias jornadas de trabajo. Ahora vamos a estar reunidos en día de hoy y en día de mañana. Este ya es el segundo evento que convocamos para discutir el tema petrolero. Lo ahí difiero de lo que decía Johnny hace un momentito. Lastimosamente no ha sido tan controlado. Siendo un tema tan importante, ha estado ausente del debate nacional, ha estado ausente de la atención de los movimientos sociales, ha estado ausente de la discusión, del debate, del análisis de la academia, ha estado ausente del debate público y de la transparentación, no solamente de las opciones, sino de las meras cifras del quehacer político, de los círculos de decisión de la política. Es un tema muy grande. Yo recuerdo cuando recién despertaba la vida pública, cuando era de verdad de ustedes, compañeros, me acuerdo que los sindicatos de CEPES sacaban unos comunicados mejor en el comercio, nosotros habíamos desplegados con una letra tamaño pulga que había que leer con un lupa y que daban pero cuenta campo por campo, fase por fase de toda la industria petrolera que permitían, ¿no es cierto?, que la sociedad nacional tenga algún referente en torno al cual basarse, en torno al cual organizar las demandas, las luchas, las movilizaciones, en torno al cual ir generando conciencia, inclusive en torno al cual ir generando opciones profesionales. ¿Y a qué tiene que dedicarse la juventud? ¿Cuál debería ser el futuro del país? Es imposible que un país en el que el petróleo juega un rol tan significativo en términos de la lanza de pagos. Un peso ahora todavía sistémicamente más pesado por el hecho de que ya no tenemos moneda nacional. Ya no es solamente el tema de la restricción externa, sino el hecho de que cada dólar que sale para pagar importaciones o otros componentes de la balanza de pagos, ¿no es cierto?, está significando una merma circulante en el país. Antes se iban los dólares y quedaban los sucs. Ahora se van los dólares y desaparecen de los vestidos. ¿Ustedes consideran conmigo que desaparecen más rápido de unos bolsillos que de otros? Y es justamente eso lo que tenemos que hacer. Por nada, lo que trabajo como estas, para las cuales insisto en el agradecimiento y en la felicitación del compromiso, que no solamente como personas, sino como organizaciones están asumiendo este día, ¿no es cierto?, se vuelve una urgencia en el país. En seis meses, compañeros, en seis meses, desde la Navidad hasta Junio, aumentó en más de medio millón el número de pobres en el país. En seis meses. Y ya no en un momento en que habían factores exógenos, cayó espetitosamente el precio del petróleo en el 2014, ya empieza a recuperarse, casi se duplica el precio del petróleo, medio millón de pobres adicionales. 190 mil nuevos pobres extremos. Solo aquí en Quito, en la Navidad de Quito, hay un aumento de 150 mil nuevos pobres en seis meses. Dios no quiera que nos toque hacer regla de tres de aquí a diciembre. Medio año, medio millón, ¿cuánto será de aquí a diciembre? Entonces, vea, compañeros, yo creo que es muy importante ubicar eso, porque a veces, ¿no es cierto?, tenemos una cantidad de clichés en la cabeza, de ahí, de los medios de comunicación, de los compañeros periodistas, es fundamental. Dicen, ah, no, el precio del petróleo es un tema automático. No, ahora aumentó el precio del petróleo. Y de manera muy significativa, tal vez, de la manera más importante desde el año 2014. Medio millón de pobres adicionales. Pero además, aumenta el producto interno bruto. Pues, algo muy complicado está pasando. Y la solución en este momento, precisamente porque no hay debate respecto a las alternativas, no hay ese debate riguroso al que hacía referencia a Johnny en este momento, es mandar sacando empleados públicos. Para mejorar la situación social, mandar sacando 40.000, 70.000 empleados públicos. Es increíble, ¿no?, cómo se forman unos consensos de la noche a la mañana, desde los economistas más ortodoxos hasta algunos que dicen que son marxistas feministas. dicen, no, sí, el Estado está demasiado grande que mandar sacando el Estado público. ¿Cómo así? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está el... Ah, no, porque obviamente el sector público es corrupto, ineficiente. no importa, por favor, estudiemos las cosas. Yo creo que es muy importante hacerlo y hago nuevamente referencia al hecho de que precisamente este es un sector no suficientemente controversial, porque entre otras cosas que se están planteando ahorita en la agenda de la política económica, está el hecho de que se eliminó la ley 42 entre las 10.000 cosas que aparecieron en la TROLE 13. se eliminó la ley 42 y la mayoría de ustedes, estamos hablando de expertos petroleros de trabajadores, de expertos capaz que ni siquiera saben qué es la ley 42. La ley 42 es una ley que salió en el año 2006, en marzo del 2006 aprobada por el Congreso de ese entorno y cuando se cobró, además no se cobró inmediatamente y habría que preguntarse por qué no se cobró, de marzo del 2006 a octubre del 2007 no se cobró la ley, lo que mandaba la ley, que decía que al menos del 50% el aumento de los precios del petróleo tenía que ir para el Estado. Cuando se cobró la ley significaron 3.500 millones de dólares, más de 5 puntos del producto interno brutto, el doble de todo lo que se recaudaba en impuestos. Entonces, cuando se habla de que estamos en una catástrofe, el hueco fiscal es del 4 y pico por ciento, bueno, aquí se puede ubicar que si se hace un estudio detallado de qué es lo que está pasando en todas las fases del sector petrolero, vamos probablemente a encontrar alternativas. Pero por eso necesitamos al contrario más controversia, más debate, respetuoso, plural, riguroso, responsable, que es lo que precisamente estamos inventando. Yo creo que la presencia ya de ustedes acá es muestra de que se está consolidando, ¿no es cierto?, la necesidad que tiene el país, se está, va a encontrar encontrar una alternativa precisamente en un espacio académico de análisis de los tribunos. Que para esto necesitamos información, por supuesto. Una de las cosas que creo que es necesario y hemos estado con Víctor Hugo trabajando, hemos ido a varias instancias del Estado, estamos hablando con el Observatorio Fiscal, con la Organización, con otras organizaciones sociales, ojalá pudiéramos contar con el apoyo más organizado, más sistemático de los periodistas, ¿por qué no hay una información pública de cuánto entrega al Estado cada campo petrolero desde su inicio? ¿Cuánto va para el Estado? ¿Cuánto va para la empresa transnacional? ¿Cuánto va para los trabajadores? ¿Cuántos son los costos? Que sea transparente y que lo vean no solamente los economistas, los administradores, los trabajadores, también los ingenieros, pues, los ingenieros petroleros. Por ejemplo, que nos acordemos que con los contratos de prestación de servicios en los años 80, ¿no es cierto?, el mismo campo petrolero mostraba costos de producción de barril de petrolero con la más de 40 dólares. De rato que en el mismo campo petrolero pasaron a contratos de participación, bajaron los costos de producción por arte de magia a 12 dólares. ¿Por qué no se hace, ¿por qué no se hace una transparentación de eso? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de cuál es la situación de los contratos de prestación de servicios? ¿Cómo se hace transparente eso? Cuando los precios del petróleo están bajando por debajo de lo que las empresas dicen que son sus costos y que el Estado tiene que reconocerles además como una ganancia tira. Porque no se hace una transparencia de eso, ¿no es cierto?, que permita ubicar dónde está la plata, que puede evitar que el país tenga que mandar sacando empleados públicos, que tenga que empezar a privatizar a precio de gallina enferma, todo, que tengan que empezar a pedir préstamos como este, que se firman pagarés por 1.201 millones de dólares y salarios se reciben 500, por si acaso. Casualmente, con Goldman Sachs, uno de los protagonistas de la corrupción, de la incompetencia que llevó la inflación financiera en el año 2008. Públicamente, mundialmente conocido. Entonces, me parece que al país se lo está poniendo contra las puertas, cuando en realidad no estamos explorando otras opciones. Por eso, la importancia de la participación y de ustedes, yo quiero agradecer de manera muy especial a Reinaldo y a todo su equipo de reconstruir una militancia por el país de parte de los trabajadores, de parte de los técnicos. Tal vez hoy más necesario que nunca. Nada de que ya estamos retirados. Ahora, compañeros, compañeras, ustedes son más necesarios que nunca porque ustedes son los que conocen. Disculparán nomás, padre rector, pero ya están los detalles. Pero ustedes son los que conocen los detalles. Los compañeros, que sean estas dos jornadas que sean una convocatoria para continuar trabajando, que sean una convocatoria de compromiso con el país, que no es un problema ni del gobierno ni de la oposición. Este es un tema que deben conocer todos los ecuatorianos. Nadie puede poner como pretexto que esta es una cuestión muy difícil. Aquí tenemos, estaba comentando a Fernando cómo en la anterior sesión sobre cuestión petroleral, también tuvimos dos sesiones, energía y economía. hay unos videos, hay unas presentaciones que ustedes las pueden encontrar en nuestra página de Facebook que superviven. Estamos convocando, sobre todo a los jóvenes, con Johnny estamos preparando a ver cómo, no solamente el tema del texto, no solamente el tema del video, de la presentación en bruto, sino ver cómo podemos hacer clips, video clips de un minuto, de tres minutos, que permitan ahora a través de las redes sociales viralizar y que la gente vaya conociendo ciertos conceptos de manera que no sea sorprendida o que no le apantallen, digamos, noticias que no están en capacidad de entender. Así que, estamos todos los de aquí presentes, estamos con las posibilidades de hacerlo, están aquí los periodistas, están aquí los estudiantes, están aquí las organizaciones populares, están aquí, insisto, ustedes, los que saben el oficio. Trabajemos juntos y con el respaldo de la academia vamos generando, ¿no es cierto?, todos los mecanismos didácticos, pedagógicos, que permitan difundir, esclarecer la verdad y provocar precisamente un debate plural, democrático, respetuoso, riguroso y responsable para evitar que el país entre con los que los que pueden con los que la situación es muy doloroso. Yo les agradezco muchísimo por su presencia acá y me salto de Johnny para presentar a Reynaldo, a quien nos presente cuál ha sido la voluntad, digamos, de los trabajadores y los técnicos del centro Ecuador y de CEPI para participar en estos derechos. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, buenos días. Agradeciéndole al director de la Universidad de México, agradeciéndole también a Pedro, el director del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad, por darnos esta oportunidad de poder transmitir nuestros conocimientos adquiridos de las aulas y especialmente en nuestro sitio de trabajo en el área petrolera de Ecuador. A nombre de la federación que lo estamos constituyendo, consideramos que era ya el momento de unificarnos nuevamente, de hacer este trabajo de unidad de quienes están jubilados y de quienes fueron parte también de la empresa como extravagadores. Es una organización que es importante tenerla activa porque siempre hemos estado activos en el movimiento de trabajadores, siempre hemos hecho presencia política en la vida nacional. Consideramos que el área petrolera es una área muy sensible, es una área muy importante dentro de la economía del país. Y en ese sentido, a través del foro del Frente Energético Petrolero que hemos formado, queremos nosotros transmitir toda esa experiencia que lo hemos hecho en el campo, en la vida diaria y en nuestro trabajo, transmitirlo a la opinión pública. A ustedes, compañeros, que se recuerden de la vida profesional que estuvimos en algún momento en el área petrolera. De igual manera, agradecerles también la presencia de Susana Piedra, presidenta de los periodistas del país, de igual manera el compañero de la CONAEA y aquí presente, que también estos debates, este seminario, estas charlas que se van a dar, pueda transmitir también a todos los compañeros de base de esta organización. Y de igual manera, compañeros, a los estudiantes, porque ustedes son el futuro de la patria. Ustedes son las, o en un futuro, quienes van a defender los intereses del país y quienes van a estar al frente, Dios quiera, de alguna institución pública o de cualquier organismo a nivel nacional o internacional. Ustedes son la fuerza de un futuro que van a defender este país. Siendo así, esperamos que esta charla, este seminario, sirva de alimentación de todas esas experiencias que hemos tenido. Que los debates se hagan con altura, como dijo Pedro, que las conversaciones, que las preguntas de aquí estamos para poderles responder. Queremos nosotros estar en el ámbito laboral, queremos estar frente a lo que es una enseñanza de conocimientos y poderles transmitir a ustedes. A través de la revelación quienes estamos conformando y quienes queremos una unidad de fuerza dentro de ese organismo laboral, hacer presencia de la libertad nacional. Esperemos que esta no sea la primera reunión ni el primer seminario. Esperemos que la universidad hacer un conjunto de charlas de un futuro y si es aquí en la universidad, también en alguna institución, sea a nivel educativo o sea a nivel de gobierno. Estamos listos también, de igual forma, para poder transmitir o poder conversar y hacer opinión pública a nivel nacional con los organismos que están al frente del Estado. Nuestro afán no es tener oposición frente al gobierno. Nuestro afán es poder colaborar, poder transmitir, poder dar todo el conocimiento que nosotros en algún momento tuvimos en nuestros sitios de trabajo. Hay compañeros científicos, hay compañeros investigadores, hay compañeros que han hecho cálculos referente a muchos temas que poden. ya han de topar el tema en el momento en que el compañero Edgar Jiménez, un científico que está investigando muchos temas del área petrolera. Igual, como dijo Pedro, ya no hay claridad en el asunto del manejo petrolero en el país. Hemos conversado con compañeros profesionales, ya no se lleva a una contabilidad, ya no se hace investigación de costos. Las cosas del alza o el subsidio que se corresponde a los combustibles se las toma en una manera al libre arbitrio, ¿no? O sea, no hay realmente un cálculo formal y técnico referente a eso. Cuando ya los compañeros vayan a exponer muchos temas que están dentro de la agenda se van a dar cuenta de muchas cosas que han pasado dentro del país. Así que compañeros, muy amable, muchas gracias por estar aquí presentes y esperemos que nuestros compañeros profesionales que van a hacer las exposiciones sean de lo mejor, pregunten lo que ustedes consideren pertinente, para eso estamos aquí, para poder transmitir nuestros conocimientos y que este seminario sea de lo mejor. Bienvenidos, muy amable, gracias. Gracias, estimados. A continuación, vamos a ver las palabras del director de la Universidad Católica del Ecuador y ahora hemos efectuado este momento vamos a proceder con la con el doctor de Montenegro. Muy bien, buenos días con todos y con todas. Lo primero es darles la bienvenida aquí a la Universidad Católica del Ecuador. La verdad que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de que estén individualmente y también por las organizaciones que representan. Como ya se ha dicho en las dos intervenciones, la universidad tiene una misión que fundamentalmente por lo menos para la PUSE y porque la PUSE está, digamos, administrada por los jesuitas, la compañía de Jesús, una misión que se orienta hacia afuera. El centro de la universidad está fuera de la universidad, solemos decir aquí. Eso significa que desde nuestro punto de vista hemos de proyectarnos hacia la sociedad y poner lo que sabemos, lo que tenemos. Nosotros la infraestructura, obviamente eso, pero eso es del comienzo, el Instituto de Investigaciones Económicas, poner profesores, poner, digamos, los recursos que tenemos para hacer que el conocimiento, los conocimientos circulen. Porque si se investiga, salga. Pero que afuera se dice entre, de lo que se dice en un lado y otro, de la vuelta, se encuentra. La materia prima de la universidad es el conocimiento. Nosotros creemos en, lo voy a decir así, en el conocimiento útil. El conocimiento inmediato o inmediatamente tiene que servir a la transformación de la sociedad. A veces la investigación de una bacteria puede ser una cosa de laboratorio, pero si no está orientado de una u otra manera a resolver algún problema social, es no va con la PUSE, no va con el Espíritu. Eso es una forma, la otra forma es esta como más inmediata, seminarios de actualización, de debate, etcétera, pero en todo, en todo, buscamos por el conocimiento útil. Por eso les agradezco a ustedes al Instituto de Investigaciones Económicas porque ayudan a que la PUSE cumpla su misión. Espero que tengan unas jornadas muy fructíferas y nuevamente bienvenidos y adelante podamos presentar. Ahora vamos a dar paso al primer panel global y gran señor el doctor Fernando Reyes. Voy a dar una breve introducción sobre los temas puntuales. Además de agradecer mucho a Fernando por acompañarnos de acá, yo quisiera mencionar por esta información en vivo y yo quisiera dar mis competencias a la gente que me iba a acompañar esta mañana por el fallecimiento de su hermana. Ojalá podamos contar con el compañero una vez que esté en este momento de hablar. Listo. Continuando con el orden del día, nos voy a dar una breve de síntesis del perfil del doctor Fernando Reyes que va a ser el presidente de Juan Ester. El señor es logista de Ingeniería de Petróleos, vicepresidente del Colegio de Ingeniería de Geología y Guida de Petróleos en Argentina. Tiene 40 años de experiencia en industria de petróleo en el sector público y en el sector privado. Es profesor y es profesor durante 17 años en la Carta de la Recuperación y Mejorar en la Universidad de la República de Ecuador. Además, es autor de dos libros y de más de 20 artículos en los temas diferentes americanos y medio ambiente. Un aplauso para el diciembre matista con el tema de Ingeniería. Por favor. No estaba esperada mi presencia aquí justamente el conocimiento de la hermana de Geogliano y yo que está aquí en esta conferencia. Así es que para eso estamos nosotros los profesionales para revelarles lo que sea necesaria y con la digamos que de la mejor manera posible. La conferencia que he preparado va a desarrollarse respecto en términos generales a lo que significa el contrato de especiales actuales que se está haciendo varias empresas que subieron bajo la modalidad de participación modalidad de capos marxinales y otras y que también se tomó en cuenta por parte de Petro Amazonas para contratar servicios específicos como se los tienen viendo a través de la comunicación que se tiene. Bueno, traté de arrancar con esta lámina en donde podemos ver que estoy haciendo una relación entre las reservas que tenemos la discriminación de esta y la producción más nueva tenemos la cantidad que tenemos y también incluyo era el asunto de la demanda que estamos teniendo de combustibles y vamos viendo que en nuestros cálculos aproximadamente para el año 2022 la curva entre lo que significa las reservas la producción y la demanda interna de los hamburgues se cruzan y a partir de este momento en Ecuador debería ser totalmente dependiente de la importación de los hamburgues para satisfacer su matrim su matriz de los que bueno tomada es un asunto de las sifras oficiales que tiene el potencial de los hamburgues del Ecuador para el año 2017 y quisiera que nos dijemos en este cuadro donde la cantidad de petróleo destruyó para que en el país es aproximadamente de mil misión de enorme cantidad que estaban en nuestros yacimientos a eso le quitamos los demás de cinco mil millones que se han producido y lo que estaríamos teniendo con petróleo en sitio en los actuales campos de producción es una cantidad de estimada de mil millones de dólares la producción acumulada con este año vamos a llegar a los seis mil millones de dólares las reservas probables con bajas porque prácticamente los dos geólogos van a registrar con estamos trabajando ya en una fuerza geológicamente madura y por lo tanto lo que se viene distribuyendo son solamente pequeñas acumulaciones o extensiones de los campos medianos y grandes que también tienen pequeñas acumulaciones y por lo tanto esta cantidad de tiempo que se hiciera como sea probable y como sea posible o sea aquellas aquellas acumulaciones que se presumen de que están al final de los ciencias de ciencias de la cuenta ciencias no pasa nada ya a los 704 millones de valor entonces nosotros queremos ampliar la propiedad de extracción de petróleo que simplemente tenemos que dedicar a la cantidad que nos va a quedar de 64 mil millones y esa es una tarea precisamente de los que conoces como la recuperación mejorada de petróleo o las filas que ustedes puedan encontrar el EOR en el millón ayunté bueno nos va a quedar como volumen de petróleo o sea una vez que tengamos la reserva probada o sea aquellas que desde el punto de vista técnico y económico están en capacidad de extraerse como estamos haciendo este momento nos van a quedar como 31 millones de barrios o sea es suficiente petróleo pero se requiere de otra ciencia de tecnología nueva adicional de petróleo que en Ecuador relativosamente no lo hemos desarrollado a pesar de los esfuerzos que desde la universidad desde el año venimos haciendo y a pesar de lo que venimos explicando lo que significaría una parte de una parte muy pequeña de los mil millones de barrios poder en calidad extraír para ir reduciendo digamos la necesidad de un momento dado de importar petróleo este es un gráfico donde se puede ver cómo el petróleo se va quedando atrás en el crecimiento tome en cuenta lo del IPC en el IPC empezamos se puede decir con altas producciones de petróleo y poca producción de agua pero en un poco más de dos años ya llegamos al 75% de producción de agua que quiere decir que 25% son de petróleo y esto pone en riesgo los cálculos que se han hecho respecto a las reservas residuales de petróleo no estamos haciendo control de agua para nada y lo que estamos prefiriendo gastando muchos dinero es de químicos para para lograr que en la corriente que se separa de agua exista la menor cantidad de petróleo me estaban comentando que estamos directando esa agua en el campo en el vivo yacimiento y lo que implicaría lo que faltaría es que se añada algún tipo no voy a dar nombres polímeros polímeros por ejemplo que podrían ponerle más de sal agua y permitir que el petróleo gane en movilidad con relación a la agua cosa que no está ocurriendo ya tenemos ejemplos suficientes en Villanga por ejemplo los campos de rector todos los campos de tubos pesados son campos desde el punto de vista que los subvencimientos son de buena calidad tienen alta presión por el permanente ingreso de agua no estamos hablando de que vamos a llegar a alguna cuestión de abandono sino que el abandono va a venirse por el lado del posterior y eso es algo que la ingeniería nacional no estamos aprovechando la crisis de la tecnología a nivel internacional y obviamente esto está en sombra respecto al futuro petrolero del Ecuador una idea general del comportamiento de la protección del petróleo en la fuerza amazónica desde 1972 hasta la fecha con diferentes altibajos que si bien es cierto están en función de la ingeniería de la tecnología que en el momento se está haciendo más han estado en función de la política petrolera implementada por los diferentes gobiernos de turno que siempre han ido en la tarea de tratar de debilitar la cuestión que de tres estados en un momento dado vino haciendo y luego posteriormente se está hecho con la realidad a la situación que tanto se comete entonces en esto tenemos en 2007 a pesar de que se está ingresando la producción de la industria hay que esperar que esta la producción de este año no crezca mucho y tenemos petróleo pero no estamos incrementando y por el contrario aproximadamente el 60% de la competición tanto con las empresas petroleras como los campos de febrero amazonas son bajo el pago de tarifas estamos restableciendo la extracción y no estamos teniendo un incremento sorprendido de la producción entonces la renta neta de la actividad petroleras se ha ido reduciendo se va reduciendo y habría que hacer algo respecto a esta situación una forma simple para explicarnos qué es lo que está pasando respecto a la definición de la producción de la acero lo que hemos hecho es tomar las producciones anuales desde el año 2017 para no ir muy atrás la producción promedio y promedio de pozo y vamos viendo que el pozo va ha declinado la producción y esto es muy divertido hasta el año 2015 que tenemos información tiene el IPC 177 barriles por pozo y ahora oficializador de la dirección de hidrocarburos aquí con el compañero Gano Lompillo hemos puesto la oportunidad por eso se se divide a cerrar los puzos de 5.000 barriles diarios ahora hasta el año este 177 barriles la ciencia de la democracia y control de la salud diariamente nos da un reporte de producción entonces tomé del 8 de septiembre hasta hace dos días hasta y la producción total de ese día se realizaron más o menos 5.000 o 10.000 números cerrados 624.000 desde Amazonas 717.000 de las empresas de prestación de servicios que no cumplieron con lo ofrecido en la contratación implicaba tener incrementos asociados en la producción y también implicaba hacer lo que habría en realidad en ese momento que es la implementación de recuperación de colores el número de pozos que se estuve son 2.409 entramos en una tarea rural en el año de 2020 2014 2015 estamos un poco menos en hacer lo que se denomina pozos de relleno y entonces fue una tarea bastante amplia y si bien es cierto ayudó a que se mantenga la posición no depende tanto pero también ayudó a que se acelere la extensión de la mujer para el caso del centro de la zona la producción promedio de área incluyendo el IPC es de 247 barrios y si repito lo del IPC estará en alrededor de 170 a 160 barrios de todos los demás pozos de los campos maduros sean estos directamente operados por centro de la zona o estén operados por las empresas de prestación de servicios y en el caso de la empresa como rector el promedio es de 144 barrios de petróleo y se ofrece y en eso que nos hablan de los presidentes del mundo de que vamos a cargar la refinería de Maravill con 500 mil barrios que va a venir del IPC es interesante cuando usted entra a la página de la zona de la zona y usted revisa la información que se tenía cuando se se fue la situación de Tampoco ya hace 6 meses aproximadamente se tuvo pozos de 7000 barriles un poco más tarde esos pozos en menos de 10 meses están en 5.000 barriles no es que la cantidad de fluidos como llamamos nosotros que llega después de los yacimientos de los pozos de Maravill sino que el agua está viéndose mucho más rápido si se compara con otros yacimientos de características criminales este es un diagnóstico general respecto a que realmente es ocupante en el asunto de la destinación del sector y por lo tanto del sostenimiento de la producción Henry me había pedido que le dé una mano no sé que con vosotros con los organizadores respecto al tema de la contratación de la gestión de servicios y entonces lo que he hecho es tomar esta frase de los considerandos que se tuvo para el cambio a la ley quiero recarcar en la parte final en esta parte final que nos dice que que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por haber producido a favor de las contratistas que no fluctúen en función del centro del sector del cual se han beneficiado desproporcionadamente las compañías de los pegadores esto tiene desde mi criterio y con respecto a veo que algunos compañeros de mi profesión que han estado tomando decisiones anteriormente en las empresas privadas el hecho de que se use un precio de referencia en el detalle está en el demonio como usted decía hace un momento ¿cómo así se le pone como referencia para una contratación de un precio escrito durante los años de contratación cuando es evidente el precio de venta del petróleo en menos de los hijos y entonces lo que se genera la condición es para que las empresas ya tarifas tengan un ingreso neto pico mientras que en los datos anteriores con los datos de participación teníamos un precio de referencia que es el precio de dólares del barril y no estuvo establecido nunca que la diferencia de referencia con el precio de venta real se ha repartido adecuadamente en las partes y por eso viene la ley por el tipo que tú decías y también vino la decisión del presidente Correa en ese punto que es la diferencia exigir de que el 99% tenga para el Estado y el 1% para las empresas pero eso solamente lo mismo fue dar la vuelta me parece que desde el análisis que venimos haciendo en este tipo de contratos son los peores contratos de la historia petrolera de los guantes no solamente desde el punto de vista desde la producción sino desde el punto de vista de que se ha mantenido un enfoque tecnológico en cambio solamente perforación reparación de pozos y producción y obviamente como cada vez que viene en nuestros yacimientos el hecho de la remisión de agua en acuífer de agua dulce de origen continental justo en el mes del siglo con los que eso fue representado desde el punto de vista de ese recurso y ya se lo viene contaminando aquí está en términos generales lo que es el asunto lo que significa el contrato de participación y cómo se estableció un margen de soberanía del 25% significaba de que el Estado obviamente detiene ese 25% de la producción de la fiscalizada y de eso paga los costos de transporte y de comercialización el 75% es el margen de soberanía del 75% pagan las tarifas de las empresas y las empresas con esas tarifas quieren obviamente subir sus costos y pagar los respectivos impuestos y obligaciones pero también ha funcionado con el valor del precio de venta del petróleo con una tarifa contrastada promedio conderado promedio tomando en cuenta el precio el valor de la tarifa con la producción es de 25% entonces cuando tenemos condiciones adversas de precio de venta del petróleo las empresas obviamente tienen asegurado su inversión y el Estado no ha tenido suficiente flujo de fondos como para tener todas las decisiones nacionales entonces ¿qué le debe que se empare viendo en función de los que llaman en inglés de carri-forgo o sea te voy a pagar más adelante reconociéndote un interés y ese y ese y ese pago que se posterga sigue vigente mientras el contrato también la tenga su vigente una vez que termina el contrato simplemente no se reconoce esa diferencia mal dicen los goceres de las empresas que hay una deuda que el Estado no se paga simplemente a futuro de los pagos de las diferentes facturas que están las empresas desplegando este es un gráfico en donde es el que separamos a las empresas de servicios en dos las que cambiaron de tipo de contrato y otras empresas que también tenían los números de participación y los campos de participación por ejemplo de participación ambiental de todo la ambiental y una empresa que tenía su tipo de contratación aquí tenemos de contratación de campos marginales y vamos viendo si es que se ha cumplido con ya en 10 años de cambios del tipo de 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 contactación se ha cumplido con el contactamiento de que era el asunto de que no solamente la población sino también la región y vemos que efectivamente en la mayoría de casos eso no ha ocurrido no ocurre ni va a ocurrir porque obviamente el modelo permanente sigue manteniendo sin cambio alguno y las empresas también habrá que preguntarse si es que las inversiones comprometidas son dinero suceso que las empresas tienen cayendo al país naturalizado o simplemente son son producto del pago de las aviones en otras palabras inicialmente yo invierto la inversión que tenga que hacer hasta que tenga yo la producción que me conozco y luego de eso estoy dependiendo del pago de las tarifas oportunas porque caso contrario cuando están ocurriendo en los campos de Petro-Mazón hay algunas empresas no hay algunas varias empresas de servicios nacionales que están servicios a las de empresas que contrataron a la vez con Petro-Amazonas Petro-Amazonas tienen un acuerdo con las empresas para irles pagando después de 30, 60, 90 hasta 50, 60 días y ese y ese margen de diferencia del tiempo de pago las empresas lo que están pasándolo a las empresas de servicios y una de los casos le comentaron que hasta se han tenido dos años de espera para que una empresa en particular desde España a pesar de que ya el Estado después reconociendo oportunamente las tarifas de servicios por la estación de la estación entonces una vez más no son inversiones se habla de que tienen 720 millones de inversiones pero obviamente del mismo cuero más están saliendo las proveedas o sea el dinero está saliendo de las tarifas y la pregunta es si no hay cambio tecnológico era conveniente si el Estado hace un nacionalismo y que el Estado siga manteniendo este tipo de contratación habría que nos darle un poco más a la contratación discutir ampliamente y vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente eso no nos conviene en adelante bueno esta es una otra ilustración de de cómo fueron las yendo el comportamiento de las funciones cuando han dado algo en la la pero no corresponde necesariamente a factores a factores exógenos todo el tiempo sino que corresponde a que ya solo la perforación y mantenimiento de recursos no hago control de agua y simplemente me mantengo produciendo lo que yo tengo con con la aclaración cuál es el costo de producción que tiene cada una de las empresas porque una cosa es la tarifa y otra cosa es el asunto de los costos de producción de cada uno de los contratos yo supongo de que las empresas están trabajando en términos de pedóticos con su costo de producción de tal manera que puedan tener una diferencia que cubra las expectativas de ventabilidad que las empresas como tales tienen y que no va a ser no son guitas de la calidad ¿no es cierto? van a ser alta expectativa ¿por qué se está pagando 32,50 dólares por lo mismo? para el costo de producción que en el mejor de los casos no pasaría en el fruto de los dólares por hacer más de lo mismo una excepción que sí tenemos que poner o dos excepciones de cómo ustedes dicen que la gente es el tema perfecta porque para el mismo tipo de asumiento mismo tipo de congo misma tecnología la empresa tipo está en el estado de 18 y 20 dólares en la familia en cambio esas empresas tienen por lo mismo 27 dólares de la familia sí entonces algo hay que ir arreglando en este en este campo aquí está una tabla para que vean todos los valores de las diferentes tarifas un valor condenado promedio y aquí va a aparecer como un gran logro el que se basó uno o dos dólares con la tarifa cuando efectivamente lo que se estaba ahí premiando efectivamente el hacer más de lo mismo cómo llegaron a establecer la tarifa cómo fue cómo fueron esos cuáles fueron los elementos del modelo económico que se vuelve a hacer la tarifa por lo menos yo he tenido experiencia en estos primeros seis meses de este año de estar como perito en la fiscalía haciendo el análisis de un un lado caso respecto a este asunto y para llegar a una tarifa de 2350 que se definió porque esa era la tarifa que se acordó había que hacer malabares con todo lo que significa ingeniería económica vinculada al modelo de contratación de tal manera de tal manera de que por ejemplo al establecer la negociación dejó de ponerse lo que generalmente establece el reglamento de contabilidad de costos que es de que la decisión de la negociación fue en parte del denominador de la tarifa de la negociación no ocurrió eso que no se se fue dando tantos ciertos valores manipulando en el modelo para de tal manera que se llegue a 2350 los costos de producción en vez de reducir como es lógico luego de un aumento de inversión porque este un campo estaba reciente estaba llegando así era lógico que los costos de producción vayan agotizándose y vayan reduciendo sin función del tiempo por el contrario pusieron un 4% de incremento anual entonces no tenía llegar a esta tarifa no tuvo el sustento técnico y llegar como para decir que esto sea aceptable simplemente sencillo que ese valor cae y aspiro de que no sea no sea el caso de la no caiga la mayoría de contratos hasta que punto se han hecho las inversiones ofrecidas para exploración que obviamente como son campos ya explorados muchos de ellos que fueron objeto de exploración con crítica se ve por parte de la producción de 2007 de 2008 de 2009 hasta que punto estas inversiones se han cumplido aquí también instituyen las inversiones de recuperación mejorada que se han cumplido y es de esperar de que no tengamos estas inversiones ni los resultados de acumulación de nueva decena y de su sistema como producto de estas nuevas inversiones y esto ¿para qué ayudó a la contratación? ¿para qué cómo se utilizó estos valores de la contratación? Simplemente para aumentar el riesgo el riesgo donde no había porque la probabilidad de descubrir en la Fuente Oriente un yacimiento sobre los 500 millones de abril es menos del 1% y la probabilidad de descubrir yacimientos de más de 50 millones de abril es del 98% entonces cuando yo hago exploración o tres exploración sé que me voy a encontrar descubro algo nuevo con pequeñas acumulaciones que normalmente son yacimientos de baja calidad difíciles de extraer y que seguramente requieren de más ciencia y tecnología entonces lo único que se hace o comprometer inversiones para subir el factor del riesgo y con eso buscar obviamente un premio mayor cuando se contrata la serie este es mi cuadro que obviamente habría que complementarlo respecto a los resultados económicos que se estuvo en el año 2015 para este grupo de empresas estoy dando los valores de presión de sectorio estoy dando los valores económicos y estoy haciendo la relación tratando de ver el mandato constitucional de que el estado no va a ganar menos que las represas contratistas que significa que el estado por lo menos de nuevo de nuevo que va a ganar 51% al final de la población y eso es lo que no está ocurriendo puede haber algún caso en particular que sí sucede eso y esto también nos lleva a la defección anterior esta es una manera de demostrar que efectivamente es por qué cada vez tenemos menos dinero en la capacidad y en la atención que se necesita para todas las demandas que se tienen en la vida esto es un marco general de uno de los contratos de Amazonas que también mantienen el concepto de tarifas y que solamente celebran la millonaria inversión que van a hacer pero solamente lo que hacen es permitir que ese grupo de empresas que tienen contratos que tienen tarados de preparación darle salida para que puedan estar trabajando ya sea con campos menores a la final con pequeñas acumulaciones o se busca ir por el tema de nuevamente el asunto de nuestros contratos de participación en donde que es lo que nos dicen como siempre ha sido las inversiones que se va a hacer posiblemente la solución que se va a tener pero nunca nos están diciendo la rentabilidad que se espera siempre respetando la norma constitucional que desde hace un momento por ejemplo en el título la presión se va a hacer algo así ahora en el caso del campo sucesivo bonito antes no hay antes del contrato el fondo de producción se dividió en la lista de aproximadamente de 10.000 dólares en la lista se ha incluido el fondo de la respuesta para que no incluir la motivación de la institución de la lista se contrató a 26 dólares de la lista hubo una concesión al inicio del gobierno actual en donde tanto para el concurso específico como para el concurso de las paradas técnicas que están en el campo del mercado entonces ellos redujeron el fiscalismo pero igual igual o hacer más de lo mismo para hacer preferida sigue siendo excesivamente alta la y hemos ofrecido hacer recuperaciones podrá pero dicen que es costo cuando lo que se la recuperación es mejorada se hace en los mismos campos en las mismas instalaciones y lo único que se trata es efectivamente dictar un químico o un geoquímico lo que esto se hace luego de los análisis laboratorios correspondientes y eso no puede ser tan costoso como siempre nos han dicho nunca he visto ya un análisis económico que me diga el costo de excepción simplemente ha habido el no de más de 30 años de sonar por parte de como un criterio sostenido por parte de los diferentes administradores de los ciudadanos de los ciudadanos y esto esto es como quien dice estoy poniendo un elemento para las últimas compañías para que la amnistía del petróleo le veamos en su conjunto por lo menos aquí en el Ecuador es así las infecciones costos gastos llevados para exploración y extracción del petróleo son importantes porque me permiten contar con el petróleo a costar de un costo me permiten un porcentaje de eso aproximadamente 165 mil 160 mil los diarios cargados a las vecinerías efectivamente exportarlos tener ingresos netos entre los ingresos de exportación argentas menos los costos de producción y de transporte y cargar a las vecinerías de aquí en este país no le damos el valor del Estado o lo cargamos en la gente que pone la vecina sino que simplemente lo que estamos haciendo es el valor de la importación de la masa de la costana con el valor de la producción de la masa de la costana que tenemos en nuestras vecinas entonces nos da el dinero de la importación pero nos ingresa dinero de la venta y nos ingresa dinero por la exportación por ejemplo tenemos un 25 38% de residuos en las familias de Alga este residuo se mezcla con un diluyente que se llama la fruta de esto y importa este y se nos vuelve a exportar son más o menos un poco más de 900 millones de barrios que van a tener este año entonces vamos haciendo la suma de esta y luego decimos cuál sería el saldo que tenemos de toda la actividad y los alimentos yo no sé por lo menos mi territorio es que no hay opción como para que tengamos los 3.000 millones de residuos el saldo de esto que es calculado para fin de este año con toda la evaluación de los datos de Amazonas etcétera pero para otro es alrededor de los 1.500 millones de dólares para el tiempo y remarco el criterio de que el saldo solamente por el ejercicio económico de importar y vender en los derivados no pasa de 600 millones y si esto fuera eso es lo que debería focalizarse o lo que es lo que se necesita pero no hay tan los 3.000 millones muchas gracias por su atención y tienen preguntas que nos solicitamos a los dos muchas gracias les comentamos que el panel de preguntas y si quieran consultar al conferencista lo pueden hacer después de la siguiente ponencia en este momento vamos a ver paso a la ponencia del doctor perdón del ingeniero Carlos Escomarguiz con su tema la refinación de hidrocarburos y la problemática del abastecimiento de combustible antes de comenzar ¿pergúntale? ¿verdad? ¿pergúntales? ¿pergúntales? ¿verdad? Listo entonces una pregunta ¿verdad? 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 Es muy importante para evitar que parte de la falta de transparencia y de levarte de los últimos años ha generado una función que los dicen. Ahora, no sé si eso es lo que dijo Fernando, pero a mí no me quedó muy claro. La ley 42 se expirió en marzo del 2006, en marzo del 2006, antes del gobierno de Correa. Primero. Segundo, no se cobró la ley 42 hasta octubre del 2007, en el gobierno de Correa. Primera cosa, nadie dijo nada cuando se se dio por la ley 42, nadie dijo nada cuando se aprobó la ley 42, nadie dijo nada cuando no se cobró la ley 42, nadie dijo nada cuando se dejó de cobrar la ley 42. Nadie dijo nada cuando se dejó de cobrar la ley 42. Gravísimo, porque, insisto, significaban 3.000 millones de dólares. Entonces, aquí hay un punto importante. La ley 42 no hace referencia a los contratos de prestación de servicio, sino solamente a los contratos de participación, al menos del 50%. Y, precisamente, ahí en la primera conclusión que se plantea, que fue la ley 42, que fue el cambio de los contratos de prestación, y todo, en los ingresos petroleros, no es así. Los ingresos petroleros aumentaron. Hay un pico en las estadísticas, un pico brutal en las estadísticas, y lo que se fijan como ingresos extraordinarios. A parte de los ingresos petroleros, hay, que fue específicamente para este año, el año 2008. No se cobró un pico en el año 2008, porque se pasó, precisamente, a los contratos de prestación de servicio. Ya quedó latente la ley 42, ya quedó en latencia, porque no podía aplicarse, y ya no hay contratos de participación. Entonces, el tema del, al menos del 50%, rige solamente para los contratos de participación. Y ese es parte del problema. Que ahorita, por ejemplo, en ese día, si la tarifa es 33, una tarifa fija de 33, de 35, de 28, entonces se ha vendido petróleo a 20, a 26. Es decir, que no solamente que no hubo ingresos para el país, no hubo ingresos para el Estado, no hubo ingresos para el Estado, no hubo ingresos para poder exportar. O sea, si parece chiste, es decir, la típica de vender el carro viejo poniéndole unos 100 dólares encima. Eso tiene que discutirse en el país. Un punto que es importantísimo y inadmisible que en una discusión entre petróleos continuemos con las conclusiones. Segundo, en la ley trole, aparte de entregarles entre 700 y 800 millones de dólares de las grandes farmacománeas petrólejas, perdonándoles lo que no han pagado de impuesto a la renta, que son más de 1.500 millones, y no se tiene información de cuál es la deuda patronal en el país, aparte de eso, la ley trole deroga a la ley 40%. Ya no es al menos del 50%, ahora parece ser que están pavimentando el terreno para hacer un nuevo traspaso de contratos de prestación de servicios a contratos de participación, pero le limitan el asunto del menos del 50% de la ley. Y no está en la ley trole el dato, pero en un decreto, y esto en contra de lo que dice la Constitución de la ley, se habla de que es, ya no es al menos del 50%, sino que nos vemos con datos de participación es al menos el 12.75%. Sí, al menos, pero que al menos, o sea, 100% también es al menos, tenemos que así sea, pero ¿no les parece que es un poco pesimista, un poco sombrío, un poco de mal augurio, el hecho de que le pongan en lugar de al menos del 50%, al menos del 12.75%? Hay alguna expresionalidad, que es muy bien, pero recuerden que, a ver, pero fíjense por favor compañeros, vean lo importante de esto, la ley marca el al menos, con un límite, un límite inferior. En la ley 42 se decía al menos del 50%, el presidente Correa, una de las cosas buenas que hizo, y que no, tampoco se dijo nada al respecto, se dijo al menos del 50%, entonces, el 99%. Y nadie dijo nada, ni cuando se puso al menos del 99%, se dejó de cobrar. Y ahora, en cambio, se pone al menos del 12%, ¿no? Yo por eso insisto, es indispensable que el país discute, ahora, si los técnicos petroleros dicen que así es lo técnico, a ver, pues, te voy a decirlo, ¿no? Te voy a decirlo al país. Pero yo diría ahí, en lugar de mandar sacando a la gente, en lugar de vender todos los antiguos del Estado, en lugar de traer la inversión de manera regalona, en lugar de hacer estos contratos de deuda, ya necesito, están entregando papeles a la vez por 1.201 millones de dólares, y están recibiendo 500. Y encima de eso, se paga el que crees, no sobre los 500, sino sobre los 1.201. Un poco, eso es público. ¿Por qué? Porque no hay ninguna alternativa. ¿Cómo así? Pues yo sí creo que la discusión petroleras tiene que planificar estos puntos, precisamente, porque el diablo está en los detalles. No solo del diablo, sino la plata está en los detalles. El país no tiene por qué entrar en situaciones tan dolorosas, porque no sería expectativa. Y sin duda, como muy bien lo plantea, Fernández, hay una cantidad de opciones tecnológicas que solamente quedan en el papel que todo el mundo se llena la boca de hablar de recuperación mejorada, de nuevas tecnologías. A ver, ¿qué es lo que está en los contratos? ¿Qué es lo que en realidad se ha cumplido? Está en la ley. Están en los contratos. Están en los reglamentos. Están en los contratos. Están en los decretos. Pero no están a las de. Pues yo creo que todo eso, yo sugeriría que debería ser una especie de un observatorio, de los ciudadanos sobre el tema petrolero. El Instituto de Investigación se pone a las dos mis compañeros. Yo no soy petrolero. Yo soy solo economista. Así es que, por favor, yo les invito, yo les convoco, compañeros, hagamos con la presencia de la gente que sabe participar un observatorio y exijamos que se transparente el país. No solamente el Estado, sino la propia empresa privada, se transparente el país. hay muchísimo, muchísimo. Estamos entrando en un proceso depresivo. Es muy difícil salir de la percepción. Tenemos un año de tasas de infracción negativas. Y en ese contexto, reducir más la demanda agregada puede significar una situación catastrófica. Catastrófica. Así que yo sugiero, compañeros, ustedes tienen en esto una responsabilidad, pero también una potencialidad enorme de hacer una gran diagra. ¿No? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta para el ingeniero. Me preocupa mucho la cuestión de la reserva de licenciado que están en sus cuadros, la reserva total en el permanente con un que se den fulminante. ¿Y solo la licenciado que es una zona saturada y ha puesto con el tipo que tienen esa transición en el país que no? No es bien que nadie. Lo que pasa es que eso fue el tipo de oficiales de la Secretaría de Educación de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría donde cambiaron la forma de calcular la reserva donde se cargaron un nuevo concepto con recursos. Posiblemente una parte que lo que decíamos antes que el movimiento de los militares de los militares de los militares que tienen que ser militares que están poniendo las categorías de recursos no sé si en los militares o algo así. Algo como que no está aprobado pero no es tan seguro de que sea eso. De todas maneras la relación de los militares 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 que están hablando de los militares que están hablando de los militares obviamente estamos cerca de que no se vea ningún asunto así. En donde para nosotros un cambio de flexión que hay en el que aquí viene por este cuarto y la fuerza y salimos corriendo porque hay un movimiento si no se vea no puede los menos pesados y todo eso. Algo así ocurre. Hay una competencia en su petróleo y el agua el agua es más densa por cierto el petróleo es complejo entonces el agua siempre se va dejando atrás entonces eso es inexorable y puede alterar parcialmente la relación hay formas de hacerlo hablando sobre el petróleo hablando sobre el agua o cuando sobre los dos. Pero no ha habido un solo plan piloto no ha habido análisis de laboratorio que varias veces en la facultad de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría estuvimos tratando específicamente armar un centro de recuperación mejorada pero nada que ver no es un asunto más esto requiere mucha ciencia y tecnología entonces si hay la amenaza si hay la amenaza obviamente de que esas reservas que están en las cuentas nacionales y las condiciones económicas de la Secretaría no se las se las produzca totalmente la amenaza que tiene el Estado lo que tiene la industria es lo mismo están con un 90% de agua y dígame usted si van a llegar a llegar a llegar a esta esta industria con ese porcentaje de agua entonces hay un momento en que ya no sea económico y simplemente y esas serían las condiciones de abandono que es una nueva visión de ingeniería que poco contradice la ingeniería tradicional que viene implementando la industria la industria no se puede el petróleo de cubierta no se puede hacer el petróleo a las reservas, unos 6.000 millones de barrios. Y él sí pone un 25% de patrón de petróleo. Pero no tiene falta mucho dinero. Pero, inclusive, el de las luces, como les señaló en este gráfico, lo que decimos es cómo se forma el petróleo residual, precisamente a esa dinámica que existe a nivel micro, hay que verlo a ese nivel micro. A ese nivel de organización, de medio por otro, es donde, precisamente, se pone la competencia y el agua le va a dejar pasar a la persona. Y después, revertir, por lo menos, fácilmente eso de puesta arriba. No conozco casos aquí en Ecuador en donde se haya ido en esa dirección. Y simplemente se adquiera que la exploración nacional sea la que nos da y estamos viendo de que no va por ahí. Si queremos extender la estructura petrolera de Ecuador, tenemos que ir al control de agua y recuperación mejorada. Creo que eso no está en discusión desde el punto de vista de la ingeniería. Y los ingenieros hacen mal en opinar. Yo opino que, si no estoy a favor de la exploración regional, tenemos que yo en opinar de ingeniería. No algo que me sale, digamos, de sentimientos o cualquier cosa. Entonces, no veo yo mayor alternativa que tengamos grandes descubrimientos, que no sabemos de qué tipo de crecimiento, de qué tipo de cantidad de clubes, etc. Trabajemos como que tenemos ahí, como algo que voy a decir ya como parte del colegio. Conocemos que cada vez hay una cantidad de jóvenes que van quedando sin empleo. Porque todos se dedicaron a especializarse en temporada, en reparar cosas. En todo un poco el asunto del manejo ambiental distinto. Entonces, hay una serie de competencias que nos están estudiando en este momento. Son los que están, ya vamos a decir, pensando en la madurez profesional. Y eso hay que dar alguna solución, ya hablando como universitario. No estamos dando esa competencia. No puede ser solamente que la toma de decisiones esté en función de los que ven la tasa interna de retorno. No hay, no creo que sea solamente, esto debe ser un asunto de ciencia y tecnología la que debe liberar frente a otro tipo de interés. ¿Alguna pregunta más, David? Bueno, no estamos en esta conferencia tratando el tema de la venta. Yo lo que simplemente diría es que en esto importar y vender sobre mucho dinero debe reducirse la discrecionalidad. Debe formarse grupos de venta y importación en donde las universidades y las elecciones profesionales formemos parte. No es posible que el presidente de la República que llegue, ponga a sus amigos a vender tesoros y a importar combustible. Por el más peligro y discusión. Gracias. 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 Muchísimas gracias, muy buenos días. Realmente agradezco esta oportunidad para poder tratar de un tema tan interesante para todos. Hay una cosita que me preocupa. Yo esperaba sinceramente que esta aula estuviese llena, que inclusive hubiera gente de pie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No ha despertado mucho interés el tema? Bueno, vamos al asunto. Vamos a tratar sobre la refinación de hidrocarburos y el abastecimiento de combustibles. Como bien les decía, pues mi fuerte ha sido la Vigilería de Esmeraldas. Tuve la oportunidad de arrancar esa planta por primera vez. Había un mocoso sin mayor experiencia, pero lo hicimos y lo hicimos bien. Y lo hicimos gracias a que teníamos el apoyo de los especialistas de la UOP, la empresa diseñadora. Entonces, junto al ingeniero de SEP, entonces éramos de SEP, estaba el ingeniero de la UOP. Y la verdad, ellos nos daban mejor que receta de cocina. Todo lo que teníamos que hacer. Y por eso es que no tuvimos ningún problema. Simplemente seguíamos los pasos y listo, arrancamos la planta sin ninguna dificultad. Bueno, como saben ustedes, tenemos las refinerías de Esmeraldas, que es la más grande, la de La Libertad, la del Rango Agrio y el Complejo Industrial Suizofín. Ay, casi no se ve. Bueno, la refinería de Esmeraldas tiene una capacidad de 110.000 barriles por día, la de La Libertad, 45.000 y la refinería de Amazonas, una capacidad de 20.000 barriles por día. Esa es la capacidad de refinación que tenemos en el país. Uno de los temas interesantes es el famoso proyecto de rehabilitación de refinerías de Esmeraldas. En algunas ocasiones yo comentaba que ante el mundo nosotros somos el país de los grandes imbéciles. Porque solo en nuestro país se hacen las cosas que se hacen. Ahí está el ejemplo. Contratamos a SK Ingeniería y Construcciones para que nos hagan la rehabilitación de refinerías de Esmeraldas. Coincidentemente yo estaba trabajando con una empresa argentina de Cobás cuando les dieron el contrato a los señores de Estudios de Construcciones. Y estos señores enviaron un oficio a todas las empresas que habían en el país para que les aceptaran como subcontratistas, porque ellos no iban a hacer nada. Lo interesante es que cuando llegaron los señores de SK, hicieron la presentación de su empresa. Indudablemente cuando hace la presentación de su empresa, muestra qué es lo que hace. Y mostró lo que hacía. Puentes, carreteras, edificios, túneles, y eso era todo. De refinerías, de petróleo, de gas, nada, cero. Yo no podía creer. Más tarde ingresé a la página de SK y efectivamente es una empresa con experiencia en construcciones, en obras civiles. Y a ellos les dimos para que nos rehabiliten la refinería de Esmeraldas. Contrato directo. Luego, tenemos el precio de contratación. Cuando hicimos el presupuesto para la rehabilitación, el presupuesto llegó a 132 millones de dólares. Sin embargo, según Contraloría, se gastaron 2.200 millones. Pero según un señor que llevaba las cuentas, se gastaron 3.000 millones de dólares. Y los resultados, desastrosos. Aquí tenemos un cuadro interesante que recopilé sobre mantenimiento programado en el mundo. Y como ven, en todo el mundo, en todo el mundo, ¿cuánto dura? Tres semanas, cuatro semanas, treinta días, treinta y un días, en todo el mundo. Sin embargo, aquí, en Esmeraldas, nos dimos el lujo de hacer el mantenimiento de FST en 405 días. Somos, por eso les digo, ante el mundo somos los imbéciles del planeta. Nadie hace eso, nadie ha hecho la prueba. Sólo aquí, en el Ecuador. 405 días. Y sólo en esos 405 días, porque para el valor de los combustibles de ese entonces, esa unidad producía 2 millones de dólares diarios en combustibles. Sólo ahí perdimos 810 millones de dólares. Luego, los paros para las unidades de crudo. Otra estupidez. Entonces, sólo en pérdidas de producción, llegamos a unos 2 mil millones de dólares que dejamos de producir. Y la verdad, ya que hemos estado hablando del negocio del petróleo, tengo la sensación de que quienes manejan el país son precisamente los que negocian el petróleo y los combustibles. desde hace años. Porque hace 20 años, la economista Floripa Mejía estaba en comercialización aquí en Quito. Fui a visitarla y entraron unos señores y Floripa me dice, mira, esos son los que manejan el país. Son los importadores de combustibles. Entonces, indudablemente, a estos señores no les interesa que nosotros produzcamos. ¿Por qué estamos afectando el negocio? Por favor. Siguiendo con el cuadro, aquí tenemos. Y aquí lo interesante también es ver los precios. Por ejemplo, vemos en el 200 de Colombia que había instalado una planta, el costo era 1.500 millones en toda la refinería. Y aquí está casi por la mitad el asunto de Petrobras. Ahí lo siento mucho por Doña Dilma. Era una refinería que la compraron en 42.5 millones en Estados Unidos. Invirtieron 400 millones y se la vendieron a Petrobras en 1.200 millones. Y esa venta la firmó Doña Dilma porque ella era la presidenta en ese entonces de Petrobras. Bueno. Entonces, si vemos, por ejemplo, los 20 millones de dólares, un paro está por 300 millones, 400 millones. Inclusive, por ejemplo, para el caso de FCC, la misma UOP, que es la diseñadora, le decía que ese paro el de FCC podía hacerse por 40 millones de dólares. Y ellos se gastaron 400 millones solo en esa planta. Y en pérdidas de producción, 810 millones. Entonces, definitivamente, para cualquiera que le eso, dicen, bueno, y el otro comentario, si yo contrato a una empresa que no sabe, como el caso de SK, quiere decir que yo menos. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. En este cuadro están las importaciones que tenemos en el año 2016 y 2017. Como vemos ahí, pues, las mayores importaciones son de nafta, de alto octano y del diesel premio. Esto es lo que está afectando a la economía del país. Porque son en la nafta y en el diesel premio, pues, estamos hablando de 2.000 millones de dólares en importación. Y eso, por supuesto, que tiene que afectar nuestra economía. Aquí estoy comparando las importaciones y exportaciones. El producto derivado que nosotros exportamos es el fiuloid. Desgraciadamente, el fiuloid, pues, no es un producto que se venda a buen precio. Entonces, no es negocio vender el fiuloid. Y, desgraciadamente, nuestras refinerías, lo que más produce es el fiuloid. Esmeraldas, pese a la complejidad que tiene, está con un 45-50% de residuos que tiene que venderse como fiuloid. La libertad de sufrir es peor todavía. Entonces, más del 50% se vende como fiuloid. Y allí están los cuadros de las exportaciones del crudo, que es lo que realmente nos está manteniendo. ¿cuál es la solución? La solución es la alta conversión de residuos, es decir, ese 50% del residuo aprovecharlo y obtener productos livianos. y para eso justamente la UOP tiene un proceso que se llama RFCC, es cracamiento catalítico de residuos. y es una planta que permite recuperar el producto de livianos el 95% de la carga. entonces, nos quedaríamos del 50% que tenemos ahora apenas con un 5% de residuo. por supuesto que no solamente hay que instalar esa planta sino también una planta para preparar la carga porque el problema que tenemos es que nuestro crudo como la mayor parte de crudos tiene alto contenido de azufre y contaminantes metálicos. Entonces, necesitamos un tratamiento previo para eliminar esos contaminantes. La ventaja es que al eliminarlos en la carga estamos también eliminándonos en los productos de manera que es una ventaja grande. Esa es la solución que debemos dar a nuestro país porque sencillamente instalando estas unidades de procesos ya prácticamente se reduce la importación de combustibles y se reducen los gastos que tenemos en este momento. Yo hice este planteamiento para la libertad que era una planta para 75 mil barriles el costo era 1.500 millones. Entonces, por favor, pero como les digo algo pasó que no le hicieron ningún caso a esa propuesta. Bueno, por ejemplo, comenzó quien inició estas plantas fue Capón y se está extendiendo justamente por el beneficio que representa porque inclusive esta planta es capaz de procesar crudo reducido fondos de vacío, o sea, producto pesado. La otra ventaja que tiene es que dependiendo del tipo de catalizador podemos obtener o maximizar la producción de lo que nosotros queramos. Entonces, podemos optar por producir más gasolina de autoctano o producir más diésel. Depende ya del catalizador que estemos utilizando. Es una planta sumamente versátil y su uso pues creo que desde el 2005 por allí se ha extendido tremendamente por las grandes ventajas que tiene. Entonces, anteriormente, por ejemplo, se instalaba la planta la FCC de la UOP y para el hidrotratamiento era de otra empresa. Pero actualmente la UOP ya tiene los dos procesos licenciados. De manera que el contrato se vea exclusivamente con ellos. Mejor dicho, con ellos serían todo, las dos plantas, la hidrotratamiento y la RFCC. Bueno, realmente ese es el punto ágil. Ahora, definitivamente sí, definitivamente sí, porque a la UOP la compró Honeywell y eso se volvieron unos monstruos y Honeywell ellos están construyendo refinerías. entonces, indudablemente que es cuestión de negociar, todo el negocio. Entonces, yo sí, ¿sí? Carlos, tú es una cosa, ¿no? En la tarde la noche también una exposición del ingeniero El Guaximén, un científico investigador investigado definitivamente sobre la educación. Es una nueva modalidad de uso de los catalíticos de la educación. O sea, en la descripción de los investigados es un momento que también sería el momento de invitar desde ahora de la tarde a esta cosa de Isla donde va a decir los compañeros a exponer esta nueva modalidad de este residente. Eso es lo que dice. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, sí. Sí. Son las siglas de Universal Oil Products. ¿Perdón? O sea, no, Chiyoda es la constructora. O sea, la diseñadora fue la UOP y la constructora Chiyoda. La UOP es americana. En cambio, Chiyoda, pues, japonesa. Porque era consorcio, Sumitomo Chiyoda. Una pregunta. Pues sí, lo presentamos ante el gerente. Y el gerente aprobó. O sea, estuvo de acuerdo. Me pareció muy bien. Pareja. 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 Bueno, este, quiero contarles como anécdota en el currículum, mencionaban la tasa de basura. ¿Y por qué quiero contarles sobre la tasa de basura? Porque, este, antes de que llegara el resto de estupiñán, que para algunos no es muy grato, a Esmeraldas se conocía por la basura. Inclusive, salió un artículo en el comercio que decía que uno se daba cuenta que ya estaba llegando a Esmeraldas por la basura que bordeaba la caña. Y era cierto. Entonces, decidimos atacar el problema y para eso necesitábamos recursos. así que, hice el cálculo de cuánto requeriríamos al año para comprar los equipos, pagar la ente, para la recolección. Y ese valor lo dividí para dos. Para que la mitad lo paguen las empresas y la mitad lo paguen los ciudadanos. Entonces, como era arbitrario el asunto, enviamos oficios a las empresas porque era refinería, termo esmeraldas, balao, autoridad portuaria, para que aceptaran pagar esa tasa. Entonces, Codesa, Codesa también, Codesa, termo esmeraldas, contestaron que sí. Y de refinería nos llega la comunicación diciendo que no, porque ellos no hacen uso del servicio, porque tienen su propio sistema de recolección. Sí hacen uso del botadero. Así que, bueno, de superintendente le digo, oye, ¿y por qué nos mandas esta comunicación? Le dice, disculpa, ñañito, lo que pasa es que firmé sin leer. Entonces, en ese momento le ordenó al abogado que hiciera una comunicación aceptando pagar la tasa. Y casi una cosa similar me resultó embalado. Llego allá y era una chica, era la procuradora, me dice, le dice, sí, señor gerente, ya tengo los argumentos para no pagar la tasa. Entonces, el gerente le dice, al contrario, señorita, búsqueme argumentos para pagar la tasa, porque nosotros queremos colaborar con la salud de Esmeralda. Y así fue. La mitad la pagaban las empresas y la mitad los ciudadanos. Y aquí está precisamente el esquema básico que tendría. Justamente este es un esquema que presenté para la libertad. Esta es la RFCC. Se alimenta del residuo de las unidades de vacío y pues permite aprovechar hasta el 95% de la carne. Pues con eso solventamos cualquier problema. Así que, por favor, en este momento lo que interesa es hacer fuerza y obligar. La verdad, agradezco y felicito esta iniciativa. Sino que de aquí ya tenemos que pasar a la acción. Sí, de nada sirve hablar, 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 plantear soluciones que se no se aplica. De ahí los jóvenes. Porque ustedes son los que van a cargar con el muerto. Nosotros ya estamos de salida. Por favor, es por ustedes. Así que, a poner el empeño. Gracias a la pregunta. Justamente era un tema que se me estaba escapando. El asunto de la famosa refinería del pasivo. Definitivamente es que en este país se me están haciendo las cosas al revés. Porque ¿qué nos interesa? Por favor, a cualquier racional que le interesa invertir para tener una rentabilidad, para poder tener ingresos. A nadie le interesa botar la plata, por favor, en esta escasez. Entonces, ¿qué es más conveniente? Invertir en las meromas que tenemos una infraestructura, inclusive en la libertad, pero no elaborar una infraestructura que hasta ahora ya tenemos que gastar 1.500 millones y nada. Entonces, por favor, seamos un poquito más más consecuentes, por favor, y tengamos compasión de nuestra gente. No botemos la plata, por favor. Ese es el problema. Así que, a ustedes les toca hacer un poquito. Sí, ¿sabes? Sí, una pregunta? Sí, yo sí, tengo una pregunta. Es que, vosotros les vosotros les oye, Pero antes de este libro, estamos aquí haciendo el reto a este libro que nos veía en la vida. Pero ahora, compañeros, hagamos una, antes de libro, hacemos una publicación digital. Para mí yo creo que es para la publicación. Entonces hacemos una publicación digital que propuesta es bien concreta, propuesta es bien concreta. El tema es el de ponerlo en su producción con el tema de las universidades. Es importante para la gestión pública, para la empresa privada, pero también por ejemplo para la academia. Podríamos unir parte de las preparaciones también tomando para el tema de ejecución digital, temas como de mediación, temas como de generación mejorada. Podríamos ver las distintas fases precisamente de eso. Hicimos la ciencia, uno de los compañeros que está aquí y estamos presentes en una carrera que estuvo en el año 2015. Estaba visto de ejecución de la economía. Hicimos la propuesta de 27 proyectos de innovación fuerte, ¿no? Y en concreto, sumarán menos de 4 de 5 mil millones de dólares con tantos demostraciones de cosas que estamos y que permitían recuperar el 5% que empiezan el producto. Nosotros decimos cosas como es la policía plantearse nuevamente para la gestión nacional y para el tema de ejecución digital. Gracias. 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 Efectivamente. La clave es esa. Aprovechar lo que tenemos. Y por eso es que lo que recomiendo es esta unidad. Porque utilizamos la misma carga. No es que vamos a necesitar más petróleo. Simplemente que en lugar de obtener 50% de derivados, vamos a obtener 95%. Esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Y por eso es que, desde mi punto de vista, la realidad del Pacífico no tiene sentido. Porque tenemos que seguir todavía implantando infraestructura. Desarrollando infraestructura. Que ya la tenemos. Pues aprovechemos. Esa es la clave. Aprovechemos lo que tenemos. Y optimicemos. Mejoremos el rendimiento. Esa es la clave. Buenos días. Buenas para los movimientos indígenas. Especialmente la compañía. Es un tema que. Es nuevo. Porque no hemos profundizado muchos temas. Pero ya escuchando la ponencia, me parece. Hay un planteamiento concreto. Concreto que está sustentado. Y, en ese sentido, nosotros hemos tenido una posición. como ustedes saben, el movimiento indígena en la Amazonía ha tenido una posición de la expansión petrolera en el centro sur amazónico. De pronto esto puede contradecir un poco a las políticas que el gobierno lleva porque sí se requiere de pronto recursos para la salud, la educación. Pero me parece que si es que se puede, a través de una planta de tratamiento de residuos, optimizarnos, ¿cierto? Y ese 50% que en este momento se está vendiendo a precio de la china de Ravana, entonces eso podría dar una salida. Incluso a nosotros serían un beneficioso porque lo que está saliendo, porque el movimiento indígena no está en contra de los campos petroleros que están explotando. Nuestro planteamiento ha sido, ¿no es cierto?, cómo esos campos petroleros que están explotando, ¿no es cierto?, pueda ser mejor utilizado y pueda beneficiarse de la mejor manera el pueblo ecuatoriano. Y si es que aquí hay una propuesta concreta, deberíamos acogernos, ahora lo que estoy pensando es cómo, bueno, en dónde radica la, en dónde está la clave de la decisión, cómo hacemos eso para que pueda incidir, ¿no?, esta propuesta. Será tal vez una relación técnica, una relación política, una presión social, en dónde va, por dónde va, para que no se siga manejando, vendiendo recibos y comprando combustible caro y el negocio, ¿no es cierto?, de los combustibles. Entonces, ¿no es cierto?, de los combustibles. Pueda ser efectivo en políticas ya de dimensiones del Estado ecuatoriano del gobierno actual. Gracias. Sí, a ver. Gracias. También. el planteamiento yo personalmente no voy a decir definitivamente con las experiencias que ya hemos vivido sabemos que hemos tirado al agua prácticamente o hemos desdiciado no solamente por la culpa de la corrupción de 1.000 millones de dólares en la refinería sino que también tenemos que tener presente que nosotros de nivel nacional tenemos un aproximado de refinerías que producen o refinan unos 200.000 refinerías de crudo y que las refinerías todas son del siglo pasado inclusive hay una refinería de 40.000, de 45.000 de años de crudo de la libertad y de la década del 40 del siglo anterior yo efectivamente no estoy de acuerdo en que nosotros pagastemos el dinero en las propuestas yo pienso que nosotros debemos ver la posibilidad de una planta de la legislación nueva el gobierno López Obrador en México uno de los planteamientos de la campaña política fue que él está dispuesto a consumir tres plantas de creadoras por el monto de 30.000 millones de dólares se supone que esas plantas tienen que ser no menos de unos 300.000 barriles por día bajo ese criterio yo creo que hay que ver la posibilidad de montar plantas totalmente nuevas yo no estoy de acuerdo ¿por qué no estoy de acuerdo en este momento? porque es como que a un trailer a un cabezal o a un taxi nosotros le quisiéramos repotenciar y definitivamente este tipo de cuestiones no va por ahí ustedes saben lo que es a un vehículo de 3.000 centímetros cúbicos es el de aumentar a 4.000 centímetros cúbicos cuando en la práctica podemos comprar un vehículo nuevo muchísimas gracias esa es mi ponencia gracias 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 un grupo de refinación y abastecimiento de productos de la región nacional cuando trabajamos en el CPE nosotros hicimos de transporte y almacenamiento a nivel nacional en ese momento había la libertad y la vida general estaba en confesión que no digo si tú no 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 si tú bien porque mucha gente trabajaba ahí bueno la idea es esta matar es la que indica refinería en el Pacífico y hacer cinco refinerías de 60.000 barriles modulares por etapas una comenzaría en la libertad luego otra en Monteverde dos más en Monteverde y dos en Esmeralda cerrando las refinerías de antiguas del proceso no quiero irme en contra de la vejez porque hay que hablar de la juventud iniciar nueva etapa de refinación la refinación no es un solo como se llama aspecto es almacenamiento distribución de 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 a las zonas que se necesitan norte y sur el Ecuador está dividido en dos zonas norte y sur Quito y Guayaquil por tal motivo nosotros comenzaríamos con una refinería de 60.000 de alta conversión nosotros hablamos del 80% podríamos llegar al 90% estaríamos nosotros entregando con la segunda refinería de 70 a Guayaquil todo la gasolina y todo el dinero mejoraríamos en dos aspectos la refinería de la libertad está refinando crudo de 27 grados a ti ese es el crudo de 27 grados de arteria se está acabando con el motor 40 años 50 años de producción de su chiquitín y chacha oca el producto nuestro es el ITT el ITT no va a llegar a producir más de 200.000 barriles he conversado con guilleros de yacimientos con gente que ya está diciendo que el agua está más más que el petróleo y todo eso la idea es comenzar con el ITT que produce 60.000 barriles luego llegará a 120 y calculo que llegará a 200 o 240 millones cada refinería estaría en momento oportuno dos factores económicos importantes exportaríamos crudo de 27 grados de la refinería de la libertad después de 24 grados que está dándose a la refinería de la libertad y ocuparíamos solamente el crudo del ITT y ese crudo debe ser transportado por el OCP o por el SOT de acuerdo a las conveniencias de transporte que tenemos en el país otro aspecto muy importante al llegar a una refinería de 800.000 barriles habría que ser una mezcla de crudos de ITT de chusufín de sacha de auca de todos ese proceso conllevaría a ser tanquería a ser la operación del SOT o del OCP mucho más difícil más que en resumen con las 5 refinerías tal vez 4 porque la demanda del país va bajando porque vamos a entrar a energía eléctrica posiblemente ya no se va a dejar se va a dejar de producir motores a diésel pequeños entonces el país no tiene que hacer ningún gasto porque nosotros tenemos una compañía financiera y técnica que da todo el apoyo para la construcción de esto nosotros lo único que tendríamos que discutir con el gobierno ecuatoriano es la tarifa de refinación punto en el pueblo nosotros le entregamos gasolina y dice dentro de especificaciones técnicas internacionales no que venga la gasolina sale de una que mezcla con otra gasolina con el tal y pata 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 un número de factores que lo único que hace es incrementar los costos nosotros vamos a entregar una gasolina de buen precio de buena calidad y nosotros vamos a favorecer al país porque en este momento está exportando y importando grandes cantidades de 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 gasolina la vida de 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 nosotros vamos a tomar el crudo nuestro vamos a usar nuestro una tercera cosa importantísima las refinerías de 60 mil barriles del paquete vienen ya con su ingeniería por ejemplo no había los gastos inmensos de 3-4% de ingeniería de una refinería de 300 mil barriles que costaría 8 mil millones y en el milón la ingeniería cuesta 400 mil millones eso se usó creo que en la refinería pacífica nuestra ingeniería para poner y implementar nuestra refinería sería hecha aquí en el ecuador con gente ecuatoriana con técnicos que estamos capacitando porque tendríamos que hacer ingeniería civil mecánica eléctrica electrónica operadores ecuatorianos inversión extranjera que sirva para los ecuatorianos eso es nuestra propuesta esta propuesta nosotros nos comentamos dos veces al ministro que nos entramos al precio ecuador no hemos tenido contestación esta oportunidad en este momento estamos aquí un grupo de petroleros ecuatorianos de defender lo poco que nos queda en la lucha petrolera porque ha sido saqueada de nuestro saqueada por lo tal motivo nuestra propuesta es mejorar 100% en todo lo que es distribución almacenamiento y otro de los puntos difíciles de estas famosas refinerías grandes es gastar en infraestructura que ya tenemos Monteverde se ha gastado 800 millones de dólares en Monteverde una idea que nació de nuestro grupo de trabajo en el año 1970 1980 perdón en CEPI y nunca se lo hizo se lo hizo pero cuando nosotros le pusimos en costo eso nos va a llamar de 100 millones y así vamos sumando la infraestructura de que hemos dejado vamos a dejar rotadas y que hacemos la refinería capítulo nuestra propuesta es esto etapas 5 refinerías de 60 mil barriles y con el fin de poder procesar el crudo de ICTE y con todo el beneficio para tras otro punto muy importante las refinerías de 70 mil barriles tendrían que estar en 18 o 24 meses un año de un año y medio a dos años la refinería calculamos no sé si el ingeniero conozca más es posible que usted vea una refinería de 300 mil barriles por lo menos son 5 a 6 años además si le dan la dieta que saben y le dicen aquí está el petróleo y mañana se cambia ya no hay producción de ICTE otra vez la dieta a estudiar y otra vez el porcentaje y la ingeniería a reacción nosotros nos comprometeríamos a hacer las construcciones de las refinerías en máximo dos años cada una cada nada en ese momento nosotros estamos viendo que tenemos unos ahorros importantísimos como de mil millones de dólares de dejar de sacar el bolsillo de nosotros para importar cada planta el puesto por planta nosotros estamos estudiando entre mil doscientos millones también el total si hacemos cuatro creo que la quinta no se debe por la cantidad de consumo del ecuador estaríamos hablando alrededor de cuatro mil ochocientos o cinco mil pero no es de un solo de un solo gas es escarronado financieramente es mucho más fácil que traer ocho mil y diez mil millones que quieren traer para endeudarnos y sacar una gasolina y un diesel muy caro lo mejor que podemos hacer es ir haciendo nuestro abastecimiento nosotros nos conocemos de memoria yo me dediqué a la construcción de tanques tenemos la idea en nuestro país que es pequeño es una refinería enorme de trescientos mil barriles ese rato tienen que primero todo lo que es el crudo hacer unas mezclas de exportación vamos a tener que exportar gasolina o diésel o productos livianos porque nosotros no tenemos la capacidad de las de sesenta mil nos da para manejar como casa propia en el ecuador no en otro país bueno yo quisiera señalar uno respecto a las que justo me había hablado de campo se hizo estando en el sector como se dice que es un fracaso que se hizo por todos los valores que le dio y lo importante fue que una vez que se cruce estando en el mundo de Estados Unidos y de una relación de 20% de productos livianos con 30% de los livianos se logró que esto sea en el ex solamente quedaba con la presentación 20% de productos livianos ese importe fue entregado al gobierno nacional y no sé cómo así de las frutas nacionales desapareció porque ahí hay petróleo hay que darle valor agregado extrayéndolo y refinándolo no sé qué habrán visto esa perspectiva uno dos hay que preparar la salida hay que preparar el Ecuador por hidrocarburos hay que ir a la electromovilidad no veo yo el Ecuador debamos seguir siendo un mercado cautivo para que en dos o tres décadas sigamos moviéndonos con combustible y está bien que ataquemos el hecho de ir reduciendo las importaciones por eso me parece muy objetiva el mantenimiento que puntual y también habría que sumar los esfuerzos que se han hecho de tal manera de que se tenga una curva que obviamente en cuestión de la demanda esperada de combustible permita que aquí en el Ecuador producamos combustible que requerimos para tener una salida organizada planificada en los hidrocarburos porque la electromovilidad está creciendo en el mundo somos un mercado muy pequeño y vamos necesariamente las nuevas generaciones los que todavía no nacen no podemos condenarles a que ellos en el año dos mil cuarenta sigan moviendo con que a lo mejor no va a haber repuestos para los vehículos que se tienen es lo que se está viniendo yo no sé por qué yo creo que todo este tema de la hay que ubicar dentro de la matriz en el centro algo de que no se hable en el país es el potencial fotovoltaico que tenemos son doscientos setenta y pico millones de barriles de petróleo equivalente ese es el potencial fotovoltaico construimos cincuenta millones cincuenta millones en movilidad como combustible y tenemos que ir en esa transición o lo hacemos ordenadamente o el mercado nos va a obligar a que dependamos rápidamente de los costos que nos pongan los vehículos eléctricos no hay vuelta a quedar nosotros como colegio estamos haciendo un análisis no estamos en contra de eso respecto al sectorio a la final la expectativa del país petrolero se va a ir reduciendo yo no veo alternativas así mayores para que digamos tres o cuatro décadas como exportadores de petróleo hay que seguir explayéndonos lo posible hay que ir a la recuperación mejorada hay que ir a Pungarayaco pero ya se puede avistorar la liquidación del petróleo no la culminación porque la península se ha tenido más de cien años todavía tenemos cintoscientos millones entonces no es que se va a comunicar la producción pero si podemos aprovechar este petróleo que nos va a quedar moviendo hacemos el cambio de la matriz en el tópico y en el tópico tenemos tendremos petróleo para exportar para que se necesite el mejor el mercado ese es el planteamiento que nosotros hacemos y estamos teniendo suficiente argumentación como para que respetemos desde ya el derecho que tiene la nueva generación señores nosotros no podemos dar los redujos de por más barato lo que sea a condenar a los que están viniendo para que sigan movilizándose con hidrocarburos buenos días buenos días estamos con un tranquilo en la presentación con los organizadores de este foro mi nombre es Jorge Ramón soy asistente de profesión tengo estudios formales en administración de empresas hoy actualmente miembro principal del tribunal de honor de la cámara de la construcción ustedes dirán y bueno ¿qué hace aquí señor si no es petrolero? pues la verdad es que vengo con una interesante noticia porque trata justamente de un tema complementario y posiblemente muchos de ustedes veo que incluso ya tenemos amigos caras conocidas ya conocen del tema porque se ha socializado de manera significativa este tema este proyecto tiene el oficio y el respaldo de las cámaras de la producción del consejo de cámaras ahí se suman como 19 cámaras de la producción y ha llegado a todos los niveles del gobierno es decir conoce desde la república conoce no sé si tal vez una decena de ministros de estado y el proyecto está bastante bien posicionado porque coincide exactamente con las propuestas de ustedes con lo que es mayoritariamente el sentir del sector petrolero pero como les decía es complementario porque hay que darle salida a quienes nos gobiernan y quienes tienen que tomar las decisiones en beneficio del país ¿de qué se trata? a propósito del tema y del espacio del aspecto de refinación entonces se topa evidentemente el proyecto de la refinería del pacífico este proyecto que tenía una un génesis diferente un proyecto que tenía un génesis de carácter geopolítico con el tema de Chávez y de la administración Correa en fin yo no quiero ahondar en esto porque es un tema todavía penoso y sensible para el país yo le quisiera pedir por favor al señor que nos ayude con lo que le había entregado para proyectar y para sentir y entonces vamos a hacer el análisis del tema del problema pero al final de la solución que es una mitad corto yo no sé si alguien tiene mejor vista que yo y me ayuda a leer o dependiendo de las luces también bueno dice entonces la ciudad inteligente el aromo o la refinería de manaví le han rebautizado a la refinería del pacífico pero con eso no se gana mayor cosa ¿verdad? entonces el proyecto alternativo de la ciudad inteligente el aromo constituye sin duda la aplicación práctica de la ley orgánica para el aumento productivo atracción de inversión generación de empleo y estabilidad de equilibrio fiscal iniciativa del gobierno que fue probada por la asamblea nacional en días pasados pues va por el camino de atraer nuevas inversiones para el país tanto internas como externas aumentando el empleo y dinamizando la producción y la economía bueno aquí hago un pequeño paréntesis entonces el nombre de la ley que se acaba de aprobar es excesivamente grande pero adicionalmente es práctica en un mercado teórico si esta ley no ha servido en un proyecto concreto seguiremos dando vueltas y procurando cosas al país que no nos sirvan de mucho entonces este proyecto beneficiaría a más de 100 industrias de todos los sectores productivos del país es decir de este carácter multisectorial que generarían alrededor de 40.000 fuentes de empleos directos y daría capacidad adquisitiva a nueva población de la provincia de Manaví con necesidad de demandar una vivienda digna y una mejor calidad de vida resulta inaudito y contradictorio que el Ministerio de Comercio Exterior que fue uno de los que impulsó la prolongación de esta ley no quiera dar oído y conocer sobre las actividades sociales técnicas operativas financieras ambientales y legales del proyecto de la ciudad inteligente del arombo por defender a ultranza y a como ser lugar el proyecto de la refinería de Manaví fallido e inviable por su ubicación tres y más factores técnicos operativos y de seguridad cuyo interés se conoce entre una sola empresa internacional sabiendo además que en el aplanamiento de los terrenos del arombo como obra que se denomina escondida está uno de los mayores latrocinios hay que decirlo por lo que es también por lo que también se vuelve necesario transparentar y visibilizar cada una de las inversiones que se realizaron en estos terrenos como parte del combate a la corrupción que ha pedido el gobierno por otro lado se conoce que el costo máximo de una refinería modular que desde el punto de vista técnico operativo ambiental y de seguridad es lo más recomendable para el país está en el orden de 10 mil dólares por barril de carga diaria las mismas que deberían estar ubicadas por infraestructura existente que facilitaría su operatividad en Esmeralda en la península de Santa Elena en el oriente y en Monteverde es decir estamos concluyendo previamente con lo que dice el sector petrolero y quiero decirles que esto que dice aquí el parámetro de costo de 8 mil a 10 mil dólares por barril de carga es un precio que ustedes lo encuentran perfectamente en el internet tenemos tres distintas cotizaciones sin ir más lejos no tenemos que ir ni a Asia ni a ninguna parte aquí en Houston en Texas en el estado petrolero que ustedes conocen mejor que nadie existen las ofertas y están ahí al orden del día alguien citó un tema de lo que viene diciendo y discutiéndose en México sí también hemos estudiado un proyecto mexicano del año 2016 que va dentro de la propuesta esta nueva del nuevo régimen mexicano exactamente 500 540 millones de dólares para una petinería de 500 de 50 perdón de 60.000 barriles de producción 540 millones es que coinciden el parámetro de 8.000 a 10.000 dólares por barril esta es esta es el mercado internacional no más entonces esto lo decimos aquí mismo dicen los ciudadanos tienen que conocer los fundamentos de todo orden ventajas y desventajas de un proyecto alternativo como es la ciudad inteligente Laromo y los pros y contras del proyecto de la refinería de Maraví sólo así con una socialización efectiva el presidente tendrá todos los elementos de juicio para tomar la mejor decisión histórica para el país un gran apoyo a la socialización de estos proyectos debe venir de la abeduría ciudadana que aprobó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que deberá coordinar la presentación pública de los ciudadanos de los ciudadanos del tema hay una bestía ciudadana que lo llevó la Cámara de la Construcción la Cámara de la Construcción pidió la participación de la Universidad Central del Colegio de Contradores Públicos del Ecuador la propia Cámara de la Construcción y de organizaciones sociales de Manaví incluyendo la Comisión Anticorrupción esta abeduría está encargada en hacer los análisis de los estudios porque días atrás ustedes habrán visto en las noticias que la consejera la doctora Arboleda miembro del Consejo de Participación Ciudadana entregó una investigación para que se transmite ya en cada día la parte que corresponde a los dos contratos de esta denuncia internacional de Odebrecht que son tanto el acueducto como el movimiento de tierras en esta parte no se mete la abeduría esta que motivó la Cámara de la Construcción de Pico pero sí en el tema de los estudios y ahí se van a establecer comparaciones de los estudios que se han hecho de lo que se ha gastado y de los estudios que lo que decía el ingeniero o de las alternativas que vienen en paquetes con estudios y que vienen con sistemas que están probados en el mundo y esta sería un poco ya la realidad de lo que se toca desmenuzar posiblemente al sector petrolero si son cinco si son cuatro posiblemente son tres ingenieros porque a lo mejor en la línea que estamos conversando no llega la necesidad a que vayamos a los 300.000 barriles día porque en el camino con el cambio de uso y con la dirección que tiene el mundo de energías alternativas y estamos consiguiendo con otras personas que han intervenido en efectivamente la necesidad va a ser cada vez menor permítanme alargarme un minutito o unos pocos minutitos más con respecto al tema alternativo del proyecto alternativo como tal esas 500 hectáreas que están intervenidas que tienen movimientos de tierras en fin esto sirve perfectamente para la implementación de un parque industrial aproximadamente un 40% del área se va en realidad en áreas verdes de fin se ocupa apenas unas 300 hectáreas netas y eso implica la posibilidad de 100 industrias se requiere a industrias como grupos industriales o comerciales que ha hecho un estudio vasto inmenso con 1.350 empresas que es prácticamente la economía del país las que al año 2017 generaron sobre un millón de dólares de utilidad y ese es el universo si se cuenta con el 5 o 6% y tenemos ya cartas de intención expresiones de interés de por lo menos una docena de los grupos importantes empresariales de fin que están dispuestos a devolver al país de interés y es la posibilidad de juntarse para que esa ley tenga aplicación práctica porque ¿quién de nosotros podríamos ir a invertir? no por hacer menos a ninguna de las provincias de nuestra patria pero o en Loja o en Bolívar o en Esmeralda una sola industria ahí aislada solita no 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 se hace beneficiaria de todo lo que dice la ley pero por economía de escala se implementan 80 100 120 industrias toda la innovación toda la tecnología está ahí al alcance de todo eso es lo que se llama un 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 industrial y obviamente hemos hecho todos los números todos los cálculos cálculos al respecto y en promedio cada industria genera alrededor de 400 trabajadores esto permite una población laboral de 40.000 personas y por eso la ciudad inteligente se hace sostenible sustentable tiene planificación urbana tiene cohesión social y todo lo que requiere una ciudad inteligente de acuerdo con la orientación repito y la diversión en la que actualmente va el mundo esto significa posiblemente la posibilidad de 20.000 unidades de vivienda para esa población de trabajadores y en general 80.000 personas que mejoran su condición y su calidad de vida porque aparte de las 500 hectáreas aplanadas existen 850 hectáreas adicionales el activo de la refinería del pacífico son 1.350 hectáreas eso de que hayan invertido 1.500 millones de dólares allá que nos digan que han invertido o no en problema y materia judicial en territorio a nosotros nos interesaría saber cuánto está ahí y sacarle el máximo provecho y beneficio para el país porque no se puede seguir diciendo que vamos a seguir con los estudios y perdónenme que tenga que decirlo y con todas las letras el país no puede dejarse tomar del pelo ni siquiera por un ministro que nos dice que va a traer inversiones por 8.000 por 10.000 millones de dólares para un proyecto de esa naturaleza los ha dicho repetidamente que ya están aquí 12.000 millones adicionales porque sumó con todos los sectores productivos yo soy miembro del consejo de cámaras es muy fácil decir empresa 1 empresa 2 B C D cuando tienen ustedes en proyectos hace una subatoria sí señor ya están 12.000 millones de dólares aquí nos ha traído un dólar para el país y tenemos que ser claros y tenemos que ser categóricos y tenemos que ser reales y prácticos hay una inversión que nos corresponde a los ecuatorianos y esa inversión tenemos que ponerla a trabajar para beneficio de los 17 millones de ecuatorianos y eso solamente será que se concentramos al sector productivo al sector fiscal al sector profesional al sector que genera trabajo que genera empleo y ojalá tengamos días mejores les agradezco por su parte gracias gracias Gracias. 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 Quiero hacer una explicación adicional. Gracias a la objeción del compañero sobre no invertir en una refinería obsoleta. Bien. Debemos tener claro que una refinería consta de diferentes unidades de proceso. Entonces, el primer proceso, el que tiene libertad, el que tiene su fin, es destinación atmosférica. Y ese proceso es igual a que había hace 50 años. O sea, no existe ninguna novedad en ese proceso. Pues lo único que hay que ver es si los equipos, si los recipientes soportan. Y definitivamente hay recipientes que perfectamente soportan 30, 40, 50 años como soportamos nosotros. De manera que simplemente esta es una unidad adicional. Ahora que cuando presenté el proyecto para la libertad resultaba que más conveniente era hacer una refinería nueva. Gracias. Gracias. Por lo mismo que decía el ingeniero que me decidió, le dije yo que nuestra propuesta es de que Javier va a tener la oferta de Javier llegando a un punto en que ya viene la energía a la cantidad de energías por eso nosotros estamos viendo en Ecuador que se pueda hacer la legislación y la distribución de productos a nivel nacional para que tanto Carchi como Rojas como la Amazonía, como el Veranda reciba la gasolina dentro de las instituciones internacionales no queremos nosotros hacer un burro blanco un elefante blanco un criterio enorme nosotros vamos viendo, si es necesario la primera planta, la segunda y la tercera y es necesario hacer la fuerza para lo hacer pero en eso hay que reivindicar que nosotros estamos que estamos haciendo los recursos de Ecuador para que la refinación sea una parte de un abastecimiento del país y que sea la mejor gasolina la gasolina que menor costo tenga para que la nos propongamos Gracias. 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 De todo lo que se ha indicado. Que llegue a haber una población. Solo hablo de este caso. En muchos noches. Estuve en la planta de GME, un lucro cesante que nadie nabla. Todas las ponencias son buenas. Con la ayuda de empresas transnacionales, porque todavía nosotros no tenemos tecnología. Es muy fácil, aquí hay mucha gente de Cephe que construyó el hoyoducto. ¿Cuánto costó ese hoyoducto? mil millones, dos mil millones nos robaron mil millones los americanos y sigue el oleoducto y ahí trabajando 45, 50 años y me habría cambiado una bomba a mi edad he visto cosas así participé en la condición del gasoducto y de bajo alto con la empresa EDC un proyecto que no hablan ustedes que es gas natural todos aquellos estudiantes deben saber que gana natural es el combustible acabo de venir de Estados Unidos como una hija que estudia todas las universidades tienen gas natural dentro de la universidad eso no habla le quito hacer el proyecto de recuperación de gasoducto para entregar a Machada y a Guayaquil para evitar como se llama la fuga del gas del GLT por finitos y me votaron el petróleo le quería hacer la recuperación yo soy ingeniero civil de esta universidad le quito hacer la recuperación de gas de formación de las TEAS personal menor ahí está el dinero del Ecuador para que no se vaya el consumo de GLP 7 cilindros .5 por familia consumen en la frontera tenemos compañeros que hicimos los estudios informamos incrementamos la producción de bajo alto aquí está el ingeniero mi compañero aumentamos el 70% para hacer entrega de gas a la frontera nos votaron por no firmar documentos entonces hay que hacer denuncias de los que adjudicaron la planta de GML a una empresa española que jamás quiso y al frente yo construí la planta que hasta ahora está funcionando este mismo con la empresa Fui parte de William Brodez en la construcción de lo iloducto de Arco como allí que está funcionando hasta el momento esas cosas tenemos que hacer la denuncia ni hablar de la refinería del Pacín fui el otro día a conocer el mejor acuaducto que yo he conocido en el mundo desde esa refinería por 1500 millones por favor tenemos que denunciar a las personas que adjudicaron esos contratos que están caminando por la calle con el dinero nuestro 3000 millones de dólares las refinerías de Esmeralda pudiendo construir refinerías aquí cada 50 kilómetros eso es lo que tenemos que hacer en este foro por eso está Idepetro, Ecuador no por demás Idepetro, Amazonas igual por no firmar la corrupción perdónenme que les diga eso es lo que nos está llevando a la travoce en el área ustedes están muy bien ahí está los ecuatorianos que construyeron William Rodgers con Harvey y con todos yo tenía 6 años ahí 45 años y no me han cambiado un ruido y más esas tecnologías tenemos que estar en Estados Unidos pero que estamos más cerca entonces por favor estudiante investigue el gas natural es el combustible de la cultura todo eso quiero dejar mentirú ¿Tienes una pregunta? ¿Qué hace lo que se forró? 30 segundos Sí escucharon las ponencias que sabemos de que el perro de cada vez vamos a hacer menos entonces y cuando discutimos toda la parte no tratamos la integridad a ver si estamos planteando posiciones no vas a lucrar a largo plazo que debemos ser responsables como la academia como inversionistas o los que están aquí los que son sociales entonces en adelante debemos tratar de ser energético en el país y eso es lo que tenemos las plantas de hidroeléctricas que también están ahí los motivos de los vegetales que están saliendo hablan de verdad y el perro está terminándose tanto a tanto porque tenemos que tratar de estar allá para que en el marco podamos discutir lo que y hacer planteamiento que no hay que va a conseguir todo sino un planteamiento mucho más interesante vamos a hablar solo un señalamiento más ¿no? un señalamiento compañero estamos un poco planteando la sí exactamente el tipo de narrativas que no nos permite enfocarnos en el momento del texto ¿no? y aquí mucho cuidado no 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 volvemos a la misma cuestión lo cierto de decir el mercado va a resolver las cosas las hidroeléctricas que estuvieron programadas en 1998 por el viejo por el soleto o arrecadico y el deceno solamente se pudo hacer 30 minutos por favor o sea que eso va a fijarse la solución del mercado y que con la ley que nos van a resolver todas las cosas tienen una barbaridad que no hay parte que están se va a regular la necesidad de la banca no está distinto de ver entonces por favor no 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 la opción concentrémonos de propuestas de de nuevo la invitación no no se ponemos ninguna cortatiza hagamos una discusión sobre la base de los documentos que van a ir visitando los compañeros para la primera publicación que pudiste hacer propuestas concretas inmediatas como por ejemplo yo no soy petrolero no sé de lo que estamos hablando y digo planteemos por escrito y esas propuestas las ponemos a la base del polo pero el resto lo respetamos de acuerdo esa sería la cuestión completa pero no sobre la base de tratemos de ubicar cuestiones bien concretas bien pragmáticas como bien decía Severino nos dijo que en todas esas propuestas visitarse condiciones sostenibles de largo plazo no de la función inmediata es decir yo entiendo ustedes como ingenieros tienen básicamente unas tareas específicas que nos conectan bien los gastos tenemos que plantearlos desde una perspectiva más general y de largo plazo de nuevo aparte de eso lo que habíamos hablado con Fernando Víctor Hugo estamos invitando también a Fernando a poder armar un libro sobre propuestas de política de política más general y otra cosa las dos cosas disponibles con artículos académicos sujetos a revisión de pares y están listadas las dos cosas diferentes la propuesta es así de operativa de farmáctica la una es armar una compilación de propuestas técnicas virtuales pero con una perspectiva como bien nos está llamando la atención con una perspectiva de sustentabilidad de largo plazo más holística que no sea el tema como bien decía el compañero que nos asura a tratar el tema de los otros que nos asura a tratar un tema de largo plazo también problemas de más largo plazo por otro lado nosotros tenemos la publicación de libros o revisión de pares con artículos académicos va a haber lo que ustedes están discutiendo ahorita se está sistematizando eso va a ser en lo que es el tránsito pero aparte de esa discusión de la voz de la sociedad civil lo que necesitamos también es artículos académicos y eso vamos a publicar en principio tenemos que construir un marco respetuoso plural riguroso y responsable porque miren nosotros sabemos de ustedes que en estado en el uso saben que detrás de cada propuesta hay intereses a favor e intereses en otros así es que no nos inmediatizamos en la glorificación de una propuesta porque si lo dice a ti este no es un tema de cierto aplauso es un tema que además en la convocatoria acompañándoles de hacer un trabajo de largo aliento de discusión de propuestas técnicas sector público sector privado sin fundamentalistas vienen en un lado y en el otro que no vengan los que vienen con soluciones mágicas porque en la empresa privada tenemos también a ver poner los en la forma de las empresas privadas y en el país al cielo así es que compañeros primero ni lo uno ni lo otro propuestas técnicas y vamos encaminando por favor estas dos jornadas nos permitan avanzar y de hecho ya estamos tomando las tres van por favor acordando ustedes donde están presentes o tal podamos contar también para el siguiente con renaldo está en compromiso de hacer un siguiente foro de aquí a un mes o un mes y medio van a estar convocados estén pendientes y estén exigiendo nuestra y de nuevo vamos armando cosas y de ahí otra publicación que esa es una publicación académica con revisión del parecido y para que no nos vayamos a ponernos de aquí esta es la propuesta y aquí empiezan las descanificaciones y no sabemos qué parte tenemos porque hacer y no hacer hay poderosos intereses en este instituto en la gestión en los millones de escuelas y podríamos dar el marco en lugar de hablar del tema de el tema de hablar del tema energético sí así es lo que decidimos ahí es hacer este elemento enfocándonos con más estados en el tema de después vamos a el tema el repondremos lo que lo va y la propuesta es sacar las publicaciones las propuestas específicamente a nivel de detalle cada una de las cómo podemos mejorar las respuestas pero con una perspectiva de sociedad de la sociedad una perspectiva de lo que tendremos que desigual al país A ver, compañeros, ustedes como organizaciones en el fondo de la libertad, yo personalmente como ya sé, pero como Instituto de Investigaciones Económicas, yo tengo una responsabilidad institucional que tengo que ser muy responsable. Ahora que se están destruyendo las instituciones, es importantísimo el hecho de mantener, respetar el espacio, la publicación de todas las propuestas, todas las propuestas van a ser, tienen que ser presentadas, pero no como la típica cuestión de programación neurolingüística y mercadeo, sino que aquí la idea es que sea sometida a una discusión del resto de todos los que están aquí presentes. Vamos a asistir las propuestas para que todo el mundo tenga derecho a comunicarse y asistir a las propuestas de una manera respetuosa, de una manera respetuosa, de una manera respetuosa. La cuestión es abrir una discusión, un debate que en Ecuador no ha habido. Tengan cuenta de que lo importante que hubiera sido que detrás de cada iniciativa, de cada inversión, de cada concurso, de cada obra de infraestructura, hubiera habido una discusión de los especialistas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Justamente el problema es el déficit académico, el espacio es que hay que construir instituciones, hay que construir espacios en la academia, en la sociedad civil, en los colegios, en los colegios profesionales, en los que tampoco nos pongamos internos. O sea, en nombre, mire, en nombre de Dios y de la civilización, nos conquistamos. Bueno, y hubo un genocidio y nos quedamos, nos dejamos sin tierra. Y ahora, en nombre de la democracia y de la libertad, se nos va a desvanecer. Ahora ya no hay un nombre, ya no hay un nombre, ¿sí? ¿Sí? No, concentrémonos en lo que estamos hablando. Precisamente, como empezaron a hacerse, como empezaron a hacerse con planos un poco heroicas, yo te invito a llamar la atención a que hacemos decisiones en este acuerdo. Entonces, las propuestas, por favor, aterrizan. Aquí no es un espacio político, yo no estoy diciendo que no hay otro espacio político, pero tratemos de organizar la discusión en torno a cuestiones que estamos probando. ¿Sí? No hay ninguna censura, pero tratemos de mantener a su parte que construya. Aquí hay posiciones encontradas, no hay ninguna engendrada. Detrás de esas posiciones, muy probablemente, hay poderosos intereses. Hay poderosos intereses atrás de desarrollar un campo, hay poderosos intereses atrás de no desarrollar un campo. Hay poderosos intereses atrás de hacer este contrato, hay poderosos intereses atrás de que no se hagan este contrato. Es que por eso yo insisto, compañero, muy comedidamente. Muy comedidamente. Tratemos de construir un espacio que nos permita seguirnos reuniendo. Construyamos un espacio en el que podamos, con gente que esté en contra, gente que esté a favor, muy bien. El compañero dice, el compañero que nos dé una solución, el compañero dice, no, 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 no. Pero mantengamos la cosa, no es que no esté de acuerdo conmigo, ya dos. Cuidado. Entonces, vamos ubicando cosas bien concretas, que nos permita además la discusión en la que nos permita seguir conmigo. ¿Sí? Yo creo que... Que es la cara que nos permita seguir conmigo. Y ahora, pues, un besito, señor. Un besito, profesor, en esta la invitada del compañero, en la tarde, vamos a tenerla en este sitio, por ejemplo, tenemos de 3 a 5 de la tarde un tema muy importante, que es el tema del inscrito de los combustibles, que ustedes ven ahora está de moda que tienen los compañeros técnicos de esta materia que lo van a exponer en la sala de igual manera la parte de la nueva tecnología viene un compañero investigador que va a dar motivo sobre la nueva legislación que se va a dar en los nuevos sectores es un compañero que ha viajado por Lucia y la gente de investigaciones y quiero por favor invitar a la tarde que nos puedan acompañar 3 de la tarde a 5 o a 12 muy amable, gracias a los esperamos gracias a los que van a ser muy concreto en el centro yo creo que lo que mucho es a los que nos estamos a mí me enseñaron cuando me comenté sobre la mente en el centro de la gente en el centro de la gente nos llamó a la atención haciendo cuáles que estamos en el juego y todas teníamos que imaginar el centro de la gente en el centro de la gente en el centro de la gente vamos a terminar en el mismo libro de la publicación en la que estoy de acuerdo con los compañeros de la gente de alguna manera de la producción de la cual nosotros tenemos que buscar cómo explorar para evitar que realmente se nos pongan en el centro estamos hablando de la participación y lo concreto se habla ahí hablamos un foro hablamos también de y no se dice quién correa está eso eso debe completar porque a través de eso lo que vamos a terminar yo sinceramente no creo que todavía el foro está en formación es realmente en el caso de la universidad la que me decía gracias a la gente para explorar todas las situaciones y encontrar resultados por otro lado las ponencias que van a hacer en el caso de la imaginación nosotros conformamos un grupo de lo que somos los fundadores de la universidad de la universidad de la universidad empezamos como compañeros de la universidad recién a aprender la profesión gracias a la que los contratores de la universidad general no llegó y el estado le dio muchísimo dinero capitalizado y realmente nuestra obligación siempre ha sido la de la universidad en los estados todos la participación que nos dio entonces el nivel de la universidad es el doctor y por eso estamos ahora obligados de la universidad y queremos cómo la universidad es precisamente intermedia todo lo que tiene que ver con la universidad de la universidad y ahí apoyamos a nuestro compañero que y lógicamente escuchando todo lo que la crítica que nos dijo por todo eso por tener resultados positivos y espero no sé respuesta inmediata las cosas son más sencillas el Instituto de Investigaciones Económicas yo soy el único económico en el Instituto de Investigaciones Económicas el compañero el compañero Diego que se encarga de hacernos todos los videos de todas las motocicletas no tenemos capacidad de ponernos a la cabeza no tenemos ninguna capacidad no tenemos más presupuesto son así de sencillas ¿cómo se va a hacer el libro con los compañeros que quieran? es decir que levante la mano el que quiere escribir un artículo que levante la mano el que tiene un amigo que quiere escribir un artículo académico y quienes van a hacer las propuestas técnicas que levante la mano el que quiere hacer una propuesta técnica que levante la mano el que tiene un amigo que puede hacer una propuesta técnica y hablamos lo que yo me comprometo como Instituto es lo que hemos estado haciendo hasta hoy en construir un espacio por la inésima vez plural democrático respetuoso riguroso y responsable como dijo el rector no es cierto que sirva que tenga efectos financieros ¿ah? financieros no es la falta compañeros yo me comprometo a conseguir financiamiento para la comunicación técnica de eso que sería yo me comprometo a hacer la discusión de la publicación digital de las propuestas técnicas ¿sí? entonces la cosa es bien concreta ustedes tienen aquí hay un calendario la agenda digamos de este evento esa podría ser el incendio pero si nos ha faltado uno es simplemente apartado de un tema que es importante simplemente porque con los compañeros que hemos hablado de una cosa no teníamos en ese momento un especialista en el tema ¿no? si usted conoce a un especialista nacional o extranjero por favor convoquen o sea ¿quién va a ponerse al frente? olvídense de los COVID-19 y los compañeros y continuamos ¿qué es lo que yo pudo hacer como instituto? exactamente lo que les he hecho más y menos entonces yo no soy especialista pero la propuesta es una invitación hagamos un un observatorio el instituto de investigaciones económicas puede estar en los que también estamos en el observatorio fiscal entonces la propuesta es hagamos un cuerpo colegiado respetuoso responsable riguroso plural democrático que permita no es cierto tener un lenguaje en el que puedan discutirse las cosas que no sea una contribución más básica que se obvia nada de descalificaciones compañeros con respeto con seriedad, plantear cosas que permitan continuar la discusión, continuar construyendo, pues es una propuesta que yo haga, pero no sirve 100%, pero si es así, no puede confinarse con lo que se dice, no puede no. Es una universidad, ¿no? Este no es un partido político. Es una universidad, aquí estamos, de una propuesta, pues, si no llegan ustedes al rector, una propuesta que permita hacer que la academia sirva de mejor manera. De ahí, compañeros de la Universidad Central, que es un juego magnífico, y de otras universidades, de la Politécnica, magnífico, y el problema de la academia de la Universidad Central es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué estuvieron, pues? Es así de sencillo. En cada uno de los temas, compañeros, en cada uno de los temas, porque no es el pasado, ¿por qué? Vinimos de Marte, tuvimos estado en una universidad de Marte, en los últimos 10 años, y en 100 personas de Martínez, entonces hay que, justamente eso, hay que construir las posibilidades. ¿Cómo se obtienen resultados? Aquí está para sonar sobre las cosas de la mañana, entonces, mi propuesta es la cosa muy concreta. Transparencia respecto a los contratos, pero los principios, ¿no? Porque si no, resulta ser el tema de los de la investigación, ¿no? La investigación que la hoy organiza la FBI, cosas bien concretas, concretamos el tema. La cuestión de la investigación de la FBI que hace en América la última 2 de 3, empieza en Brasil en el 2003. La colección se inauguró aquí en el 2001. Entonces, ¿quién? Entonces, por favor, cuidadito con ingenuidad, ¿no? Cuidadito con ingenuidad. Desde el 1972, así como presentó Fernando, la cuestión de la producción, que veamos a ver, campo por campo, cuánto se ha producido bajo distintos contratos de distintas empresas, cuánto ha sido el costo de producción, cuánto ha sido el país como San Sebastián. Y lo mismo la cuestión de las refinerías, digamos, porque se ha mencionado el tema del soque, ¿no es cierto? Conocen el tema de los EPS. Y cómo la empresa privada, en nombre de que la empresa privada es eficiente, limpia y todas esas cosas, quería que le den incomodando el soque, no se acuerdan. No, 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 no se acuerdan, no. Porque resulta ser que ahí está la vuelta de la eficiencia. El Estado invierte miles de millones de dólares y no quiere un solo dólar de ganar. La empresa privada no mete un solo dólar de inversión, lo tiene altísimas ganancias. Hasta la eficiencia que no se acuerdan. Listo. Lo voy a sellar en el estado de la hora de esa gente. De aquí regresamos a las 3 de junio de la tarde para los dos paneles antes, nos estamos en los 10 hasta el 4 de afuera. Yo recuerdo que esta semana tiene la duración de 12 horas y el día de mañana se unirán a los últimos contratos. Muchas gracias. 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 Gracias.